Bienvenidos ¡Gigantes! ¡Gigantes! ¡Figantes! Brigantes Esta es la nueva radio y es diferente a la de antes Y Romero es el regente de este feo de gigantes Volvemos a lo grande cada día en tu canal Y en la tertulia damos paso a las promesas del filial Cada nuevo suscriptor suena la jaca o la campana Así que sube el volumen que empieza nuestro programa Que repasamos la jornada pa' que sientas el olor del césped Y el ambiente de la grada Pilota al pal, línea de cal, revisión en el bar Si eres gigante no puedes faltar Tú eres el protagonista como el show de Tuma Y nos gusta el tiki-taki Y cuando empiezo el tren del hype, la vamos a liar Quedamos al level 5, cigarros en el chat Toca tu cadeta y alguna fumareta Y si nadie nos contesta seguimos con la escaleta Gigantes, gigantes, gigantes El fútbol es nuestro mundo y nuestro club la capital Nuestra bandera es la blaugrana y nació en la ciudad condado Somos culés que lucen con orgullo esta camiseta Y antes de cada partido rezan al amor en ETA Tras el pítido final, es hora de analizar Con invitados como Marta, Encheno, Blanca, Sensat Si lo tira otro ral, este loco es Gerard Y si viene Marcarbona toca clase magistral Suscríbete, vea el significado O mejor quédate, que igual te cae una sub de un jeque Una rata, como Bartolo y su flauta Mándale un puro fax que te responde por carta y te han pintado la cara Y ahora pareces de los gis, nos cuentas la verdad Tras el cristal del vis-a-vis La vida igual de uriba significa echar un pis Y cuando hacemos la quiniela sale del banquillo lis Gigantes Gigantes Es que al final es una mica la idea de Cruz El meu primer defensa és el davanter Y el meu primer atacant és el que és el propel ¡Suscríbete al canal! 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 para para ti, para el jeque de la mañana de momento Leo Molina gracias, gracias Leo Molina por acompañarnos ¡Grande Bus y Luz! ¡Como tú! ¡Gracias Tetormo! ¡Gracias a Miguel! ¡Gracias a Paquillo! ¡Gracias a Emanuel! ¡Gracias a Paul De Jong que ha tirado 25 bits! ¡Gracias a Edu Cule 20 meses! ¡Gracias a Zurdito 06! ¡Gracias a Urano 33! ¡Y Roberto Cule! ¡Saludos desde Suiza! ¡Welcome to the party! ¡Branzo! ¡Vete a dar una vueltecita, Joan! ¡Vete a dar una vueltecita, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Vete a dar una vueltecita! ¡Buenos días a toda la gente de YouTube! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Un saludo a toda la gente de YouTube también que vais conectando por ahí! ¡Besito a todos! ¡Y buen día a toda la trupe! ¿Ha llegado Eva? ¡Oy no, Eva no está! ¡No salta las notificaciones! ¡Dejar de seguir y volver a seguir! ¿No está Eva? ¡Ah, sí que está Eva, sí! ¡Sí que está Eva! ¡Gracias, Josep María Abella! ¡Gracias, Alejandro Rus, 1987! ¡Por acompañarnos! ¡Y por vuestra renovación de 18 y 11 meses, respectivamente! ¡Branzo! ¡Los hechos no son buenos, lo sabemos! ¡Pero no hace falta que cada día estemos restregándonos de la mierda, ¿no? ¡Vadí! ¡Balón arriba! ¡Sigamos! ¡Vámonos! ¡Como tú no hay en esta vida! ¡Como tú! ¡Bona foto que me has panjat! ¡Grata! ¡Gracias, Ver22, por los 14 meses! ¡Gracias, Caracisa, por los 8 meses también ahí! ¡Diu! ¡Grande, Gerard, a mí que me hay Barça, ¡tornaremos a ser grandes! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Son opiniones sin más! ¡Sí, pero son opiniones que vas todo el día, Joan! ¡Bas todo el día con la vinagrada! ¡Bas todo el día con la vinagrada! ¡Gracias a Struc20, por los 15 meses! ¡Música carnavalera, eh! Estaba tomándome un cafelito que acabo de llegar al gym, ¿eh? Que te gusta un buen gym, ¿eh? Que te gusta ponerte ahí a tope, ¿eh? ¡Grande! ¡Ojo, tren! ¡Nivel 9 lleváis, eh! Esto iba ya mañana, oye, esta no me la esperaba, ¿eh? Rubén Esle, 16 meses. Esta que no... No... Me esperaba... Me esperaba... Me troba la stor... Me he peda la vida, el meu punto de partida, no se fea millor... Y no... Me esperaba... Y he troba la stor... Nos vamos, nos fuimos, nos venimos, vámonos... La que se alcanzó es la travesía, la travesía por el desierto, que es lo que tenemos en Camp Barça. Ayer se jugó el Almería Athletic Club con empate a cero, ¿eh? El Almería que la tuvo ahí. Y también se jugó un Valladolid cero y Albacete cero. Y también se disputó en la Premier un Crystal Palace 1, Chelsea 3. Y en Italia, Juve cero, Udinese... Hoy juegan a las 9, vuelve la Champions, empiezan los octavos de final. A las 9, Copenhagen-Manchester City. Y también a la misma hora, un Leipzig-Real de Madrid. Martes 13, en el que vuelve la competición europea, como decíamos, y los partidos de Champions. Ayer conocíamos que el Barça ha ofrecido a Frenkie de Jung una renovación a la baja, ya hace unas semanas. Y la respuesta del holandés debe tomar su decisión prontito, para ver su futuro, que termina contrato en el 26. También hablamos de los posibles sustitutos de Xavi en los banquillos. El español, el italiano y el alemán, que están encima de la mesa. También hablamos de que los Joaus, está Cancelo por esos 15-20 millones que el Barça cree que puede quedarse con propiedad de Cancelo. Y que lo de Félix está ahí un poquito con alguna duda más. Y que el Barça está buscando un extremo de la liga italiana que tiene ahí controlado a través de unos representantes. Pero que no hay nada hecho. Son algunas de las cosas de una noche que si ayer te lo perdiste, te perdiste varios temas importantes. Y dos temas más importantes. MIG, el MIG, el torneo MIG Fútbol, récord. Va a superar por primera vez la barrera de los 400 equipos y más de 8.000 jugadores inscritos. Y traerá 1.012 partidos a las comarcas gironinas entre el 27 y el 31 de marzo. En Semana Santa, el MIG Fútbol va a hacer récord absoluto con 412 equipos inscritos en todas las categorías. En Fútbol Sala, el capitán Sergio Lozano ya tiene la alta médica. Ayer vídeo emocionante. Afronta su regreso a las pistas con la ilusión intacta después de recuperarse de la cuarta lesión grave de su carrera. Y en cuanto al balonmano, vuelve también la Champions. El Barça jugará mañana a la pista del Gok. Son ahora mismo líderes del grupo B con 18 puntos. Un triunfo que en esta jornada allanaría el camino hacia los cuartos de final. Así que, vámonos. Arrancamos. Que nos vamos a felicitar a alguien. Torneo mítico, el MIG. Tan mítico, Joan. 1, 2, 3. 3, 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3, 3. Cigarrada 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 de Frank que está cumpliendo hoy unos años Escuchadme, un tema importante Un tema importante Es el cumpleaños de Rafa Márquez Llamamos a Rafa De Laurentiis también cumpleaños hoy Felicitemos a Rafa Y si no lo coge le dejaremos un mensaje Ah pues no, 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 no Hostia, jaimitada Jaimitada, jaimitada No, 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 no No, no, Rafa No, 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 es verdad Cuando hicimos el cambio de teléfono lo perdimos Oh, hostia, hostia, hostia Jaimitada Jaimitada, jaimitada Jaimitada épica Sí, 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 sí Jaimitada, jaimitada, jaimitada Jaimitada, jaimitada, jaimitada No, 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 no Puede ser, ¿cómo puede ser que no? No, 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 lo he perdido, lo he perdido aquí No tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Al deus tenía la lista Sí, 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 sí La lista, la lista, la lista, la lista La lista, la lista Es verdad, es verdad, es verdad Hostia, vaya, vaya traca, nano Vaya traca Sí, 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 sí Estoy mirando, estoy mirando en aquella lista Estoy mirando en aquella lista Eh, ¿se puede conseguir? Sí, 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 sí Consigue rápido, se consigue rápido Sí, sí, sí Sí, ahora, ahora da yo Sí, no, pero, pero Pero es raro, eh Aquí, abrir esto A ver A ver, aquí Por la M Navarro Javi Navarro Carlos Naval No Tony Nadal Márquez Nebrera Nieto Kim Bapari Hostia Gracias, Marios Bueno, esperaros Lo preparo para después Lo preparo para después Para después Para más tarde Para más tarde Para más tarde Eh Vale Pimienta lo tiene Llámalo Sí, 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 seguro Seguro Eva Doraemon En el plato de la Kings Ahí Eva Doraemon En el plato de la Kings Ahí Eva Doraemon En el plato de la Kings Ayer No sé qué me dicen Le había información telefónica A los pelochos Sí, 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 sí Seguro Seguro, seguro 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 También es el cumpleaños De Memphis Depay Ya, pero es que Memphis Depay Memphis Depay No Memphis Depay Me da Memphis ¿Teníamos el teléfono de Memphis? Ah, sí, sí Que teníamos el teléfono de Memphis Sí Sí, sí Bueno, a ver Teníamos Creemos que es un teléfono De Memphis Depay Puede ser que no sea Pero es el cumpleaños De Memphis Hoy o no Voy a probar Gracias, Barçao Hoy Del Rubius también Felicidades al Rubius Pues Es mañana El cumple de Memphis Siempre tiene que haber alguien Yo creo que este teléfono No es bueno Este teléfono que tenemos De Memphis Pues es un teléfono francés Ah, bueno, claro De cuando estaba en Francia Puede ser Memphis no habla bien en español Bueno, lo hubiéramos felicitado En inglés Memphis, we are from Barcelona Only call for you To take a happy birthday Happy birthday to you To you for all the people Around the world And the We are the world We are the children Y ya está Memphis impidió Que fuéramos felices Bueno, bueno No hacer tanto drama No hacer tanto drama Que sois unos drama queens Sois unos drama queens Mira, Branzo Branzo hoy Branzo hoy Se va a llevar Se va a llevar Unas 24 horas de descanso Como se han llevado otros Dice Si es francés Ya no será Válido Porque ya no está allí Tú sabes que normalmente Los teléfonos Se pueden conservar Aunque sea francés Aunque sea Gracias Víctor Palacios Un abrazo Un abrazo grande Y tengamos pendiente Hacer cosas juntos Més había Etcatar U farem sagú Deixem pasar Aquesta semana Pues esto A Branzo Le daremos un poco De descanso Le daremos un poco De descanso Para que trae a Memphis Y tenemos a Romero Grande Nuria Campe Grande 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 Gracias a Edgar Uwalde Y gracias a Javier Ruiz También por estar ahí Sí 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 Todo Todo en orden Todo en orden Y todo queso perfecto Todo queso perfecto A ver A ver aquí un segundín Que la están peinando Un segundo Ahí Ahí lo llevas Vale Ahora sí Venga Pues vámonos 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 Con Jopro Nos vamos ahí con Jopro A repasar un poquito La prensa A ver qué digo A ver qué digo A esta hora In the morning Así está la enfermería Del Barça Estos son los plazos Previstos de los lesionados A Vinicius Bellingham Rodrigo Le sumarán ahora A Mapé Preocupa la Champions En la cúpula Del Barça Dio Los señalados En el Barça Tras el empate Ante el Granada Y sitúan ahí A Frenkie Y a Jules Koundé Cuidado Cuidado Gracias Manu Por tu renovación Ojo el calendario Máxima presión En casa De los cuatro rivales Directos Nuevo revés Al caso Alves En 3 Pierde otro De sus grandes apoyos El equipo Repsol Onda Presenta su nueva moto En Madrid Diario Sport Vuelve la palanca De Jong El club Considera al Nervantes Que tiene un sol Demasiado alto La voluntad Es que siguen Del club Pero si no acepta El nuevo contrato Se puede buscar Una venta Que puede reforzar El equipo Fuentes del verano De Jong Para arriba La situación actual El jugador Muy a gusto Si no acepta Seguir con unas condiciones Que merecen De la mejor parte El club Volverá a buscar Una venta Del buen jugador A precio Esto es lo que Anoche os comentábamos Que al final Yo para mí La única diferencia Que hay en este momento Es que El Barça Le ha ofrecido Esa renovación Que curiosamente Después de ofrecerle Esa renovación Empiece todo el ruido A través de su entorno A través de su entorno Porque Quiero Y vuelvo a decirlo Y lo dije anoche Que toda la gente Que en este caso Son muy de Frenkie Pues que tengan claro Que cuando la semana pasada Sale Luis Canut Y Canut Se sitúa Donde se sitúa Ahí el tema Es ya evidente Que el entorno De Frenkie Le va bien Que empieza a haber ruido ¿Sabes? Ahí está un poquito El tema El tema movido ¿De acuerdo? No es una Una exposición clara Del Barça Como pasó Hace dos años Que el Barça Lo situaba en el mercado Porque le iba bien Y porque el United Estaba apretando a saco Y él no quiso Pero Ahora Ahora La situación Y ahí está la diferencia Es que el jugador Si quiere marchar Lo digo porque Ya han saltado ahí Un par de De Frenkie Lovers En el chat Pero si él no se quiere ir Evidentemente Si él no se quiere ir No se va a ir Pero es que ya su entorno Está con el run run Por lo tanto Si está con el run run Es porque Cuando el río suena Agua lleva Que hay poca Pero un poquito de agua Sí que está Sí que está sonando Mati Lo pasé mal con Luis Enrique Hostia El francés ha recordado Su paso en una entrevista De Binesport Es un entrenador Que no te habla mucho Y no te da Demasiada confianza Hostia Vaya palo Que le ha pegado Mati Era capitán del Valencia Estaba disfrutando De mi vida allí Y me preguntaba ¿Voy a pulir El banquillo en Barcelona? Hostia Hostia Diremos que Nuestra experiencia Fue una mezcla Era él Quien me quería Y nos reunimos en secreto Para acordar el fichaje Es un entrenador Que no te habla mucho Y no te da Demasiada confianza Hostia En Barça Trabajas con Luis Enrique ¿Cómo se ha pasado con él? Vamos a decir Mitigé Mitigé Por tanto Es él quien me quería En la fe de Reyn Presque en secreto Es un entrenador Que no te habla No te habla mucho Que no te da confianza Porque a veces Yo juego mucho A la confianza Le faltaba confianza El central no llevó bien La falta de continuidad Una vez Sobre él Provocó una crisis de confianza Juega mucho la confianza Y a veces Jugaba partidos importantes Y luego estaba en el banquillo Así que en realidad Necesitaba continuidad Eso es lo que no entendía Pero nunca me explicó Porque tal vez No tuvo tiempo No lo sé Se lamentó Mati ya no lo tiene claro Si el asturiano Ha cambiado mucho Su forma de gestionar El vestuario Desde que dejó el Barça Después cambió su forma de ser Y de hacer cosas Le preguntan No lo sé Fue así para nosotros En el Barça Y al final lo pasé mal Pues ahí está Palaco Palaco De Palaco De Matié Palaco de Matié Al Luis Enrique Y en aquel momento Que él vivió Pues esas cosas Hay diferente El entrenador Que ha recomendado Fresh a la porta Muy bien Perfecto Pero que no lo dice Vais a clicar A esta pieza Del diario Y no lo dice No lo dice Dice que Se hace lo interesante Un poco fresha De que se lo he dicho Pero no quiero hacerlo público Para que no disersione Grande 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 Barcelonista Ha sido el nuevo Ferrari De Carlos Sainz Bueno es un sin vivir Por como es este coche Y como le vaya a Carlos Sainz La cascada del diablo La cascada del diablo Una caída de 20 metros Y en especial Almería Es el peor equipo De la historia De la liga Mi abogado Me desaconsejó Salir del armario Un jugador Que estuvo En la Bundesliga Están con el abogado El palo De Matié Luis Enrique Claro evidentemente Esto abrirá Y estará En todos los sitios Estarán En todos los sitios Diario Has Llegada Llegada Torcida De Brian Zaragoza Al Bayern El ex de Granada Se resfrió Sigue sin debutar Y sobre los ecos De una crisis mayúscula En el Bayern Tras una golea A ver Llegada Torcida De verdad Llegada Torcida De Brian Zaragoza Porque el pobre chaval Ha estado resfriado Que ha llegado allí Claro Ha pasado De Granada Con unas temperaturas De día Calentitas De noche Si que hacía fresquito En Granada Pero claro Me va allá arriba Que hace un frío de cojones Se resfría el chaval Y ya estamos de allí Hostia Pobre chaval Pobre chaval Hostia Pobre chaval Cazan a Gaby Sobrepasándose Con ortidarias Bueno Esta también Esta también Con papel de fumar Con papel de fumar ¿Por qué Por qué no salen Estos vídeos De jugadores del Madrid Porque los tienen Escondidos a todos De estos vídeos No veremos Muchos vídeos Bueno claro Es que Movistar Tampoco puede hacer Mucho con el Madrid ¿No? Pero Dios santa No voy a decir Realmente Cal ¿Sabes? Cal Que salga todo Cal que salga todo Es que Imagino que habéis visto el vídeo Porque se hacen virales Rapidísimos estos vídeos Y Y salen por todos los sitios Pero Hay este punto Donde Gaby Le frena Un poco Hay Gaby Joan Félix Joan Félix Le frena un poco Pero ahora no sale aquí Ahora no lo tengo Bueno pues no tengo ganas De darle nada Nada Ahí se acuerda un poco De una jugada De ortidarias Y ya está Que espabila un poco Paquito Y adelante por los sueños Que aún nos quedan Por cierto Ayer Por la noche Los de la edición de la mañana Que a lo mejor por la noche No podéis estar Gracias Ramón Por los 13 meses En Gijantes Pasó el jugador del Granada Ricard Sánchez Al de San Jaume De los Dumenes Que Que nos hizo ahí Unas frases que Esta es Si me es no curiosa Dice Cuando me llegó el balón Me pregunté Por qué estaba tan solo en el área Chute y por suerte Le pegue bien El chaval Ayer Contándonos un poco Aquellas jugadas Y un poco El despelote que había En la defensa En la defensa del Barça La defensa del Barça Pero bueno Día 13 de febrero Día mundial De la radio Un día muy especial Para mucha gente Que evidentemente Está ahora mismo En las radios Y un día muy especial También para mí Porque mi vida Y mi momento No se explica Sin los 14, 15 A lo mejor Que he estado Fueron casi 14 En RACU Más los que estuve Por la SER Más los que estuve En Vilanova Trabajando Y hoy es un día También muy especial Muy especial Para todos Un día muy especial Para todos Gracias Soy el David Por tus 28 meses Muchísimas gracias El martes Y 13 Es el día de la radio Vaya día Sí 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 Pero no siempre Es martes ¿No? Entonces Puede ser Hola general Después de cada partido Hay cumbre ¿Qué opinas de eso? ¿Bueno o malo? No es que Sea bueno o malo Es que El tema El tema Amigo Yo creo que No es una cuestión De que sea bueno o malo Sino Es una cuestión De que se conozca Y que se haga público Lo normal Es que cada Después de partido Se pueda Uno reunir Y no pasaría nada ¿Sabes? Y a partir de aquí Adelante Yo creo que No tenemos que sacar Ningún sentido ¿Está resfriado? No Tengo un poco de mocos No No es un resfriado De que no pueda ni hablar Yo de Ibañolas No pateixis Gracias Lozano Por tus 19 meses A ver si la puerta Empieza a gestionar Eso como un club Bueno Poco a poco Poco a poco Al museo de la radio De Vilanova Al baile General Me uro Avi Ricard Cucurella Va a donar la mayoría De radios antigas Per cual entrevista Té 90 años Pues Polete Lo desconozco Lo desconozco Me ha trucat Al Biel a Mataró Repartir en Amazon Diu Mira M'he trobat Al Biel a Mataró Repartir en Amazon A quin Biel T'has trobat? Al Nuestra Biel Desconfío Desconfío Ahora se tarda mucho La rueda de prensa Cuando se juega en caixa Bueno Pues no le va bien No le va bien Llamaremos Que dic Llamaremos al club Llamaremos al club Para que por favor Las ruedas de prensa Las hagan un poquito antes Un poquito antes Y Y para De alguna manera Intentar Organizar un poco antes Que no hayan tantas reuniones Hayan tantas reuniones Si Tú consideras Que toca esto Bon dia Gerard ¿Qué crees? ¿Podremos vender a Frenkie Antes de que se vaya gratis? Viendo su rendimiento Estaría bien deshacerse de él Y contar con Unai Hernández Yo creo Yo creo que El Barça Este verano Va a ser uno de los momentos Va a ser uno de los Va a ser uno de los momentos A ver Posa muy horizontal Sonia Que te veremos mejor Vas a continuar Saludar Porque ahora hacía días Que no se pasaba Por el canal Era la Sonia Una miqueta De a tot costa Que aparte hoy están de rutas Porque claro Es el día de la radio Y hoy es día Ancara que Después están los guays del RAC Que ellos lo hacen el viernes Porque el viernes es un día Más bonito Para moverse las cosas El día internacional de la radio Es hoy Es día 13 de febrero Y entonces En Cataluña Radio Han dicho Nosotros vamos a hacerlo El día que toca No Al final El rollo del RAC Fue que lo hacen el viernes Y entonces Pues se pegan un poco De fiesta Todo el fin de semana Algunos se quedan por Girona Otros no sé cuántos Bueno Pero el día que toca es hoy Y quería tener aquí 10 minutos Gran Sonia Jalmá va a jugar a l'Argentona Diu Era la crack de l'equip Hòstia Hòstia Mira com riu Mira com riu Mira com riu Ya pot riure Ya pot riure Ya pot riure Ya que t'han trincat Jalmá Ja t'han trincat Ja t'han trincat Hòstia Mira Fa molts anys Bueno Fa molts anys Bueno, bueno Pero dejabas detallitos Esto lo sabemos Que dejabas detallitos Hay mucha leyenda Mucha leyenda Bueno Gerard Bueno, bueno ¿Cómo estás? Bon día Bien, bien Como lo decías El Día Mundial de la Radio Dispuesta a irme de excursión Que ya sabes que estas cosas Nos encantan Logísticamente siempre son Un poquito más complicados Que hacer el programa En el estudio Pero también son muy divertidas ¿Dónde hacemos hoy El Tot Costa esta tarde? Pues mira Vamos a Girona La idea de la radio Para celebrar el Día Mundial de la Radio Es que los programas Visitan casas de oyentes Luego dentro de eso Pues se hace una reformulación Dentro de lo que es Y por ejemplo Nosotros sí que Vamos a visitar una casa En Girona De un oyente del Tot Costa Que su hijo Quiere ser periodista deportivo Le iremos a convencer De que no Por favor De que no lo haga No, pero si es tan mala Y también Lo cierto es que también Montilivi En Girona David Torres También nos invitó A visitar la casa Del Girona En este caso El vestuario Del Girona Y haremos Pues eso Una visita expresa A la casa del oyente Y después Desde Montilivi Tenemos previsto Entrevistar a esos protagonistas Es verdad que quizá Me hemos escogido La mejor semana Mira que el Girona Nos decía ayer El redactor que tenemos En Girona El Eduardo Solano Decía Mira que hemos estado Jornadas y jornadas Que no había Que el Girona Ganaba y ganaba Y habéis ido a escoger La mejor semana Pero bueno Hay que relativizar La derrota del sábado El Girona Está haciendo un temporadón Y por lo tanto Pues allí Allí que iremos A celebrar El Día Mundial de la Radio ¿Qué es para ti la radio? Es una pregunta Muy profunda ¿No? Pero ¿Qué es para ti la radio? Que llevas Toda la vida Pues sí Mira Antes lo pensaba Cuando os he dicho Bueno pues hablaremos Un poco de la radio Y pensaba Es que llevo 24 años Trabajando en la radio Y dices Pues cómo puede ser Si eres tan joven Prácticamente pues Tenía 5 años Y no Pues que ya tenemos Una edad Y que Y lo cierto es que La radio es algo Que siempre nos ha acompañado A todos Yo creo que Ahora Es verdad que Seguramente los jóvenes La escuchan menos Que cuando nosotros Éramos pequeños Porque hay otras posibilidades Pero no deja de ser Lo tuyo No deja de ser radio Es yo delante de un micrófono Explicando cosas Y acompañando a la gente Otros formatos si quieres Pero Pero es eso Y Y la radio es algo Que yo siempre he tenido Muy presente en casa Y que yo Con 15 años Cuando lo que debería hacer Estar Durmiendo Pues ya por ejemplo Escuchaba Pues el No biggies Escuchaba De la morena Escuchaba un poco todo Y me iba a dormir A las tantas de la noche Yo siempre De ir Muy nocturna Y luego me costaba mucho Levantarme por las mañanas Cuando te tenías que levantar A las 7 de la mañana Para ir al instituto Pues ya estaba Escuchando la radio Por las noches Radio deportiva Yo escuchaba Pero que en general Todo tipo de De radio Y luego Es curioso Porque yo Profesionalmente Me quería dedicar A prensa escrita Yo estudié con la idea De escribir Que es lo que me gustaba Pero mira Por circunstancias La última beca que hice Fue de 4 meses En Honda Rambla Que ya no existe Y de ahí ya Salte a RACU De RACU a Cataluña Radio Y ahí estamos Y claro Y siempre Radio deportiva En este caso Siempre periodismo deportivo Has tenido Sonia Sí Sí, sí Ya te digo Que yo era muy oyente De la radio Pero que cuando yo estudié La carrera No tenía la intención O no tenía muy claro Que quería ser Periodista deportiva Yo quería ser Principalmente periodista Y a partir de ahí Pues hice una práctica En economía También hice otra En deportes Deportes me gustaba Un poquito más La encontré Algo más divertida Y ya de ahí No he salido Sí, sí Radio deportiva Y de todos estos años Que llevas En la radio deportiva La mayoría además También con el día a día De Barça Que has estado siempre Bastante vinculada Al día a día Del Barça Sí Cuando yo entré En Onda Rambla Era una radio Muy pequeñita Y eso tiene Para la gente Que está estudiando Periodismo deportivo Eso tiene Algún inconveniente Obviamente Tienes menos recursos Pero tenía una gran posibilidad Que es que El estudiante en prácticas Es el que te envían A mí en mi caso Con 20-21 años Me enviaban Al entrenamiento del Barça A ir a escuchar Los gritos de Bangal Y en las ruedas de prensa Y claro En ese momento Supone un gran aprendizaje Luego es cierto Que hice Yo creo que cuando entré En Rakú Hice uno o dos años De español Que también me fue muy bien Porque yo en ese momento Haciendo Barça Tú no eres Son 50 periodistas En la sala de prensa Y eres el más jovencito O sea prácticamente No me atrevía Ni a preguntar En las ruedas de prensa Y en cambio El español Es todo más familiar Más pequeñito Y ahí estuve Uno o dos años Que me fueron muy bien Y luego cuando ya Creo que fue Carlos Seguil Que estaba haciendo Barça En ese momento En Rakú Y pasó a hacer tele Joan María Pogo Me ofreció Hacer Barça En el primer talk Que entonces era El programa de la tarde Y que lo presentaba él Si no recuerdo mal Y de ahí ya Pues he estado Cubriendo Barça Hasta que ya en Cataluña Radio Es verdad que yo ahora Ya no hago tanto Lo que conocemos Como trinchera O sea No me toquen No estás ahí En el día a día Exacto Pero en el fondo Seguimos ahí estando Todo el día Hablando de Barça O sea que Es lo que es Claro Además Tú fuiste una de las pioneras Porque por suerte Ahora se ha evolucionado Y hay mucha mujer En el periodismo deportivo Pero eras seguramente De las pocas Que en esa época Cuando tú Ibas a las ruedas de prensa Estaba en la sala de prensa A lo mejor Sonia Sí Bueno es verdad Que siempre El periodismo deportivo Como ya sabemos Es un mundo muy masculinizado Y siempre me ha tocado Estar muy rodeada De hombres Había previamente Durante muchos años Estuvo Pilar Calvo Haciendo el Inámbrico De Cataluña Radio Estaba Rubilar Haciendo el Inámbrico También en ese momento Y luego En las ruedas de prensa Sí que recuerdo A Rosa Gordillo Que entonces era Redactora de Barça De Cataluña Radio Pero sí Sí éramos poquitas Alguna más Habría por allí Pero era básicamente Una proporción De De 5 a 50 O una cosa así También es cierto Que por suerte En eso lo decías tú Hemos evolucionado Y ya la cosa Está un pelín más igualada Siguiendo Seguimos siendo minoría Pero ya está Un pelín más igualada Y había En ese punto Sonia De tus inicios En algún momento Tuviste algunas dificultades Por el hecho De estar siguiendo El deporte Y ser una mujer Y estas cosas ¿Te encontraste Con algunas situaciones Un poco Que dijiste Hostia Beus Aquí Nos podían haber tratado Un poquito mejor? Mira Seguro Seguro Y es cierto Que me encontré En situaciones Que para mí En ese momento Resultaban incómodas Pero también es verdad Que si lo juzgo Desde mis ojos Del 2024 Algunas me parecerán Intolerables Pero estábamos En el 2001 En el 2009 En el 2003 Entonces Tampoco Escoger ahora Bueno Si que es verdad En general Lo que si que he sentido Y en aquellos momentos Era con descendencia Porque no era solo Que fuera mujer Sino que era mujer Y joven O sea Que lo tienes todo el pack Mujer joven Y haciendo periodismo deportivo Pero Si Situaciones incómodas Del estilo De Por ejemplo Habrá las comidas Del Barça Son Afeo directo Que digamos En castellano O sea Son de pie Son de pie Y son cócteles Pero entonces Había lo que eran Mesas Y por ejemplo Si que recuerdan En el típico stage Que venía el presidente Entonces casualmente Solo éramos Dos mujeres De un viaje De 30 periodistas Había una cena De periodistas Y casualmente Las dos mujeres Estábamos situadas No, no Tú aquí al lado Del presidente En aquel momento De Joan Gaspar Que eran situaciones Que yo Seguramente ahora diría No, no Yo prefiero estar En aquella otra mesa Pero cuando tienes 21 años Dicen No, no Tú te toca a ti Y tú ves Que la jerarquía O sea Que tú eres La última en llegar Y que ahí Lo que le tocaría Estar son los veteranos Y qué haces tú allí ¿No? Cosas de este estilo Y luego Seguramente comentarios Pero ya te digo Es que Primero Por suerte Los momentos Los momentos Los momentos Los momentos Y ahora Creo que ha sido muy importante Lo que has dicho Sí, sí Creo que es muy importante El momento de ahora Y el momento de hace 20 años atrás Cuando las circunstancias Por desgracia Eran diferentes Y personaje De todos estos años Sonia Que más Has disfrutado Haciendo el día a día Con ellos Ahora hablabas de Gaspar Gaspar era un tío Que cuando Te daba alguna ropa de prensa Siempre daba un poco de juego ¿No? Pero de jugadores De entrenadores O de presidentes De todos estos años De radio que llevas ¿Quién ha sido el personaje Que más Te ha entretenido O que más divertido Ha sido para ti? A ver Si hablamos de diversión Esa época Por ejemplo Las ruedas de prensa De Núñez Es que salías de allí Con cada frase Que Y ahora La recuerdo Y las escucho Y digo Hombre es que yo Ahora Ya te digo Tengo muy mala memoria Pero Cuando hablaba del Manches ¿No? Al Manches En transferencia Al Manchester Y todo Claro Esas ruedas de prensa Yo recuerdo Y aparte Eran los primeros años Entonces Alucinabas Y es cierto Que yo creo Que esos momentos Quizá eran los más Los más divertidos Pero luego A nivel de contenido De decir Que volvías Y no sabías Dónde escoger Yo tengo que decir Las ruedas de prensa De guardiola A mí siempre Me parecían Luego Podemos tener debilidad O no con el personaje Pero me parecían Siempre súper interesantes Y recuerdo De hecho Ahora Tú por ejemplo Tiene que ver Si lo miras Desde la perspectiva De ahora Disfrutábamos mucho En ese momento Cubriendo Barça Pero claro Si luego me hablas De momentos divertidos De ruedas de prensa Pues quizá Me iría más A épocas Aquellas de Núñez Pero claro Es que hubo una época Surrealista Recuerdo El día en que Núñez presentaba Por ejemplo A Freddy De U De I Ahora se diría De I Que era un central francés Y que entonces Vino a decir A la rueda de prensa Que lo acababan fichando Porque necesitábamos Abrirnos al mercado francés Fueran como Unas cosas surrealistas Bueno Oye Business Business Y luego la época De Gaspar también Es verdad que el Barça No ganaba nada Pero ruedas de prensa A las dos y media De la mañana El famoso día Que él contra el Sevilla Que se recibe Aquella apañolada Y que él se queda ahí Impertérrito Diciendo A mí Yo me lo merezco De alguna manera Él estaba ahí Sintiendo que Como presidente Le tocaba El chaparrón Aguantar el chaparrón Aquel día es el que luego Él anuncia Que se irá A las semanas siguientes Que deja la presidencia Para Enric Reina Y esa rueda de prensa Es a las dos y media De la mañana Que dices Pero en ese momento ¿Quién podía? Yo creo que había Radios en directo En ese momento Porque obviamente Es aquel típico partido Que se alarga Que ya acabó A las doce de la noche Y que acaba tomando Esa decisión Claro Periodísticamente Eran momentos apasionantes Como historia del club Seguramente son penosos Y el personaje Que más está No voy a decir miedo Pero que Cuando tenías que ir O lo veías En una zona mixta O un acto Que te daba más respeto Mira Mira te lo comentaba Ya Pero era como que Te lo decía A Xavi O que se la hacían Al Tata Martino Y ahora estamos viviendo Uno de los momentos Seguramente más delicados De los últimos años Sonia Sí A nivel de juego Con yo creo que El mejor juego Que hemos visto jamás Con el Barça de Guardiola Pero luego El año de Luis Enrique También fue apasionante Bueno el año Digo el año del triplete Es verdad que Luis Enrique Estuvo más de Pero el año del triplete Por ejemplo De enero a junio Aquel equipo Parecía que no podía perder Contra nadie Con Neymar Luis Suárez Y Messi Ahí arriba Y luego Lo que hemos vivido Todos estos años Con Messi Probablemente Para muchos El mejor de la Para mí también El mejor de la De la historia Y claro No siempre se puede ganar Y ahora nos toca Una época en que El problema es que Miras hacia el futuro Y dices Es que va a costar Va a costar Porque no es aquello Que lo puedes solucionar No te puedes ilusionar Con no calla Que en verano Podrán fichar tres estrellas Y todo el proyecto Puede cambiar Ahora que dices La situación económica Que se encuentra el Barça Me parece que Van a ser unos Que habrá que Oye Que hay muchos equipos Que no ganan Que hay que empezar A ilusionarse Que creer en En los jóvenes Que nos van a llegar Y que hay puntos de ilusión Ves a la milla mal Y dices Bueno lo que tenemos aquí Para los próximos Para los próximos años Pero hay que cruzar los dedos Que no se tuerza Y que el Barça Sepa encontrar el camino Sí Yo creo que esa base De jóvenes Son los que nos tienen Que ilusionar Y después Pues si se tienen Que producir salidas Porque habrán jugadores Que tengan otras aspiraciones Y buscarán otras cosas Pues esto es lo que De alguna manera Te puede ayudar A llevarlo Un poquito mejor A acertar Y acertar En la lección De lo que venga Y sobre todo Yo creo que es el momento Y ahora costará Pero el momento En que el Barça Tiene que ser más fiel A su estilo Porque lo fácil ahora Es irte al otro lado Y decir Bueno No nos está funcionando esto Pues yo cuando escuchaba Klopp Yo entiendo Que nos ilusionemos Con Klopp Que bueno Que igualmente no va a venir Pero que Que nos podamos ilusionar Pero Y que quizá Un año de Klopp Le podría Pero Ese hombre decía Que se aburría Con el estilo del Barça Y si te vas al otro estilo Que es un estilo Que no es propio De tu identidad Y que con lo que Tú no has No has No has ganado nunca Pues igual Te desviarás Para acabar volviendo Allí donde Donde naciste Y entiendo Que ahora puedan venir Las dudas Y que el fútbol Ha cambiado Pero que Creo que tiene que haber Como un Un Hombre Llorar al Ted Que busca Es que no se puede callar La rata No se puede callar La rata No se puede callar No me has parado aquí Un hombre de radio También Gerard A usted está en todas partes ¿No es o no? Pero yo creo que él No te escucha Yo creo que él No te escucha No No te escucha Es algo que tengo que solucionar Un hombre de radio Sí Un hombre de radio Por eso tengo Hoy tengo a Teti Pintanel Que son hombres de radio También para celebrar Este día de la radio Gerard A usted Empezó en la radio Gracias a ti Si no recuerdo mal Que te lo explique Y lo recordáis Pero yo creo Que la primera transmisión deportiva En la que él participó Debía ser aquellas Que hacías En RACU Del filial del Barça ¿Verdad? Correcto Correcto Con el filial del Barça Lo llevamos al Estrellato A Gatet Y después Pues nos fumó Él después Pues cuando Estaba en RACU Yo tuve la oportunidad De llevármelo A Muguch Para el Barça Allá a la cadena SER Pero nos pegó Una fumada descomunal Porque evidentemente Llamó la Corporación Catalana De Televisión Le pegó Una morterada Encima de la mesa Que era imposible Poder igualar Aquella oferta Y entonces Allí Gatet Se fue a la tele Se pagó El traspaso Del gato Y entonces Ya Pues Pues a triunfar A triunfar Pero es que Él desde Ahora sí Podrías igualar Desde pequeñito Él había soñado Desde pequeñito Él había soñado Llevar la camiseta De De Cataluña De la Corporación Perdón De la Corporación Tres K Tres K Correcte Joana Tres K Tres K Que porto un merder Tienen en casa De este seguidor Y de este oyente De Cataluña Radio Y que Per Girona Porteu aire fresco Para que vuelvan A tener buenos resultados Seguro que sí Seguro que sí Bueno Gracias En general a ti Como siempre Una abraçada A Jelma A Jelma A Jelma Si tiene disponibilidad Para poder Tres K Tres K Ahora la radio Estás con cámaras Se ve muchas radios O sea Pero es chula A mí la radio Me gusta mucho Aparte me acompaña mucho La radio Yo conduzco mucho Me paso bastantes horas En la carretera Arriba para abajo Niñas Arriba para abajo Vic Bueno Muchos kilómetros Y escucho muchísimo La radio Desde hace muchos años Y a mí La verdad es que Me gusta mucho La radio De verdad De hecho Ahora que decís Lo de las cámaras Ahora lo han quitado Pero antes Acordaos al principio De temporada Que En los partidos De fútbol Se ponía siempre La cámara En algunas de las emisoras De radio En algunas de las cabinas Para ver cómo Lo habían contado Es verdad Que lo han quitado Esto Lo han quitado ¿No? Es verdad No recuerdo Haber visto Los últimos partidos Es verdad Tienes razón Ha vivido Yo que sé Alfredo Martí De la cabina Donde a cero Es verdad Joan Es verdad Mira Hostia Esto no lo tenía presente Ah Movistar ¿Lo mantiene? ¿Dicen? Banana Yo no lo he visto Yo creo que Banana Vas una mica tieso Yo el otro día Por ejemplo El Barça Granada Que no trabajé Y lo vi por la tele No lo hicieron seguro No 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 Banana Banana Han dejado de hacerlo ¿No? Han dejado de hacerlo Yo también lo creo Yo también lo creo Sí A mí lo de la radio Lo que me mola Es la sensación esa de Estar explicando algo Para gente Que tú piensas Que no lo veis A mí esa pasión Es lo que me mola De la radio Porque entiendo Que al final El oyente que te está Escuchando O sea Se fía 100% De lo que tú le estás Explicando Y se imagina Lo que tú le estás Explicando Y a mí eso Es una cosa Que me mola mucho Es la parte De que tienes Que describir Más Exacto Tienes que describir Más lo que pasa Porque sabes Que el que te está Escuchando No lo ve Por lo tanto Tienes que esforzarte Más en buscar Apocalipsis Para describir La situación Sí Es chula Es chula Me confirman Me confirman Fuentes De Media Pro Que se han retirado Las cámaras De los narradores Así que Banana Vete a comer una banana Vete a dar una vueltecita Por Reus Que te toque el aire Que llevas una trufa Aún de toda la semana Fin de semana de carnaval Que no sabes Donde está Joan Se han retirado Solo hay cámara ya En la cabina de Movistar En la cabina de Kalos En la cabina de Kalos O la cabina de Héctor O la cabina de los que tenemos Allí está la cámara Pero Las radios Ya cigarrada Y Y fuera Y fuera No, no Es que Es muy importante El buen narrador Que te Que te hace ver el campo Que te dibuja el campo Porque al final Hostia El situar bien Esto también Creo que con el tiempo Se ha perdido Se ha perdido con el tiempo Porque ya Todos damos por sentado Que la persona Que está escuchando radio También tiene puesto El partido en la tele ¿No? Y entonces es como Que te acompaña Y creo que ahí Se ha perdido un poquito El Claro Puyal Sí Era una institución Y aparte Su vocabulario ¿No? Que era todo medido No era la palabra exacta Y pobre del que se pase Porque recibe una hostia Que el lunes Le pasaban un examen Que él Es que Menos cinco puntos ¿No? Entonces Era Era una cosa Que era muy perfeccionista Joaquín María Puyal Que mira Hoy lo hemos planteado No sé dónde está Puyal Está como muy desaparecido ¿No? Hace mucho que no aparece Descansado Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad el narrador No, no A que te corto Perdona No, no Es que me acordaba Porque Sonia Lo estaba comentando Lo estabais diciendo Que tú Y hoy Cuando empecé contigo Gerard Tú eras el narrador De los partidos El que escribía Y tal y cual Y toda la historia Y yo Yo analizaba Que eso es lo fácil 433 442 Y tal y cual Pero narrar O sea Describir Y situar a la gente Que está escuchando la radio Yo creo que es Bastante difícil No es fácil Hay mucha diferencia Entre la tele y la radio Para eso Totalmente Las 7 7 minutos Para llegar a la 1 del mediodía Esto es Protagonistas Donde a Cero Con Luis del Olmo Hoy Porque estamos hablando Radio, radio, radio Y la gente dirá Bueno, pero esto es un programa De Barça ¿O qué coño? Bueno, pues es un programa De cultura general Es cultura general ¿No? Hoy toca Hoy toca hablar un poco De cultura Y ya que con esto acabo Tu referente radiofónico O Autet ¿Quién era Cuando eras aquello más joven? Ostras, yo Mira, es que El que me acuerdo más Y ahí ya me voy a más Al analista táctico Es que yo Yo siempre fui un gran fan De cómo explicaba las cosas Ricard Torquemada Me acuerdo Cuando De los primeros que escuché Entre Puyal Cuando iba a ver el Gamper Con mi padre En el coche Pues escuchábamos a A Puyal El primero Puyal me acuerdo mucho Pero luego viene Viene Ricard Ya me iba ya Al análisis técnico Ya me iba a Ricard Y ahora pues mira Estoy cerca de él Y es mejor Hasta mejor De lo que me esperaba Que fuera Y pinta Aparte de Félix Monclús Como institución radiofónica Porque era De lo más grande Que hay en la radio Es de lo más grande Que hay en la radio Porque aquellos mediodías De Félix Y de su vocabulario Y de su manera De hacer radio Aquello es sensacional Ya por riura Ya por riura ¿Qué talías? Es buena persona Pintana es buena persona A mi Puyal A mi Puyal Yo Puyal porque yo recuerdo Mucho también Cuando iba al fútbol Con mi padre Cuando mi padre Me llevaba al fútbol Cuando era pequeño Yo recuerdo La previa y el post En el coche Con Puyal Incluso Exacto Incluso recuerdo Alguna vez Mi padre Algún partido En la tele En casa Que quitaba El audio De la tele Y ponía Puyal Yo en casa Lo hemos vivido Mucho La Terriba Se ha explicado Bastantes veces Que Puyal Está bastante Alejado de todo Que vive la vida Al margen de las cosas Bueno Pues mira Se lo merece Se lo merece Después de tantos años Ahí arriba Pues se merece Se merece Que esté Ahí tranquilamente Pues Pues hasta aquí Hasta aquí Toda esta parafernalia Del Día Mundial De la Radio Y un saludo A toda la gente Que hace radio Que sigue haciendo radio De hecho Lo decía Sonia Nosotros también Hacemos radio Con cámaras Al final Muchos días Estamos en modo radio Y también acompañamos Y por eso también Pues desde que Los 15 años Que empecé a hacer radio Pues esto lo llevamos Dentro de la SANG Y UFEMACHI Esto es muy bonito Hablar de recuerdos Hablar de radio No es tan bonito El momento del Barça Porque es un Y Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Y así estamos Toda la temporada Sí, sí Yo creo que Cada partido del Barça Para mí es un resumen De lo que está siendo La temporada del Barça Momentos buenos Momentos malos Desconexiones Faltas de intensidad Faltas de concentración Jugadores que rinden Por Debajo del nivel esperado Y así llevamos Toda la temporada Y las ruedas de prensa De Xavi Para mí también son Un déjà vu De lo que está siendo Esta temporada Errores Grotescos Que no podemos cometer No puede ser Esta falta de intensidad Esta falta de concentración Trabajamos una cosa Durante la semana Y nos la lían El fin de semana Entonces yo tengo La sensación De que vivo En el día de la marmota Entonces que cada Que cada partido del Barça Es igual Entonces da igual El rival Da igual la competición Que Que siempre es lo mismo ¿No? Con la diferencia Del resultado Entonces en función Del marcador Pues Las sensaciones O el ánimo Es uno u otro Pero que Vivimos en el día De la marmota Desde que ha empezado La temporada Yo por lo menos Tengo esa sensación Autet Es que estamos Delante de Desconexiones Constantes Es que es imposible Hacer un partido A 90 minutos Te desconectas Empatas el partido Con el 3-3 Y al minuto Te pueden meter El 4-3 O hasta el 5-3 En dos jugadas Clarísimas O sea No Son situaciones Que cuestan De entender Bastante Algunas Se alejan De la De la implicación O de la figura Del entrenador Algunas Ahí no puede intervenir El entrenador En otras sí En algunas La estructura Como presionas Que también se hace mal La presión Está siendo Muy desordenada Y cosas que no Funcionan Pero así Es que es imposible Tener 90 minutos De cierta continuidad No hay No hay Un contexto colectivo Que tú digas Ostras Es que hoy Vamos a jugar así Vamos a apretar bien O no Los vamos a esperar Un poco más atrás No Y juegue quien juegue Da la sensación De que siempre hay desajustes ¿No? Y sí que hay desajustes Individuales Que sin ninguna duda Individuales En el marcaje En comunicación Hay goles Que no pueden pasar O sea Es que es un poco De estar por el trabajo De estar por lo que toca De Y esto es lo que más Impotencia ¿No? Debe de sentir En ese caso El entrenador Y cuando estamos fuera Son cosas que Ostras Que son Fácilmente subsanables De errores de comunicación O de De solidaridad De intentar ir a la cobertura O de De leer Quien Quien ataca al área Es cuestión de girar el cuello Situarte mejor Bueno Llámale como quieras Compromiso Desconcentración Compromiso Desconcentración Que no sé A mí lo que me preocupa Es De decir Hostia Con todos los palos Que les va metiendo Xavi Tampoco acaban de reaccionar Porque públicamente Los va azotando bastante Pinta Y entonces No quiero ni imaginar En el vestuario La caña que les debe meter Es lo que decíamos A ti te puede pasar alguna vez Pero no puede ser Que en muchas ruedas De prensa Xavi diga Esto lo hemos Trabajado en el entrenamiento O durante la semana Y el domingo Nos lo harían A ver Algo que falla De hecho No sé quién le preguntó El otro día En ruedas de prensa Después del partido Contra el Granada Si es que había Una falta de comunicación Si los jugadores No le entendían a Xavi O qué pasaba Pero esto para mí No es normal Y yo creo que hay Un tema de implicación Y es así Y se ve Tenemos el ejemplo De los tres goles El otro día Entre el Granada El primer gol De Ricard Sánchez Frenkie pierde la marca De una manera descarada Y Ricard entra solo Con un pasillo Interior brutal En el segundo Aparte del malentendido Entre Koundé Y Kubarsí Luego El jugador del Granada Entra solo al segundo palo Sin que nadie le marque Y el tercer gol Ignasi Miquel Remata solo Está Kubarsí Y No sé qué otro jugador Marcando A un futbolista Pero Ignasi Miquel Entra solo Nadie le marca Frenkie En el centro Hace un saltito tímido Sin ir a Inquietar Ese centro No sé ¿Sabes? Cosas de implicación Que a veces pienso Ostras Nos estamos O se está criticando mucho La figura de Xavi Pero claro Yo no sé hasta qué punto Esto un entrenador Tiene culpa ¿No? Al final Que uno vaya o más Menos fuerte Es un tema Que el entrenador No los motiva Es un tema táctico Es que yo creo Que vamos por ahí Porque Implicación y correr Corren Lo que pasa Que corren Como pollos Sin cabeza Muchas veces ¿No? Y corren un poco Sin sentido Y corren un poco Sin sentido Y hostia No sé Sí Y es una sensación Un poco ambigua Porque es Es decir El equipo No está muerto Porque el equipo Yo veo que corre Correrá mal Pero corre Va Sí que Sí que Se detecta Que solo reaccionas Delante de la emergencia Eso sí que está Con el equipo Está muy apretado Y tal Entonces más o menos Reaccionas Y te metes en el partido Pero tienen Tienen que amenazarte Tanto Que tienen que ponerse Por delante En el marcador Y el equipo reacciona Eso significa Que alma tienes Alma Un poco de alma Para revertir la situación Tienes Pero a la vez Hay cosas Que son desconcentraciones Que te pueden meter El gol muy rápido Solo sacar de centro O sea Yo creo que el equipo No está muerto Porque alma La demuestra que tiene Porque se Se revela Contra según que situaciones Pero hay otras cosas Que no Que no las hace Pero son cosas Que son de un Compromiso normal Y corriente Como ir a la presión O como Hacer la cobertura A algún compañero Dar facilidades Al compañero Cuando tiene el balón O sea Dar soluciones En profundidad En ruptura O en apoyo cercano Ostras No sé No sé Hay un contexto colectivo Que sí que es parte Del entrenador Ya lo hemos hablado Muchas veces aquí Aparte Hemos hablado Creo que bastante claro La parte que le toca Al entrenador Y hay otras Que quizá le toque menos Al entrenador Y eso también Hay que decirlo Luego hay un tema De fragilidad Yo tengo la sensación De que cualquier equipo Le puede plantar cara al Barça Y de hecho El otro día El día de Osasuna Le preguntaron a Rasate Oye ¿Tiene la sensación De que has Tardado demasiado En ir a buscar al Barça? Y dijo Sí Yo tengo la sensación De que cualquier equipo Ahora Esperas los 10 15 primeros minutos A ver cómo sale el Barça Y a partir de ahí Es que al Barça Le metes miedo Con muy poco De hecho El otro día El día de Alavés Por ejemplo Ganas 1-3 Pero yo el otro día El día de Alavés Tengo la sensación De que O yo personalmente Tenía la sensación De que cada vez Que llegaba al Alavés Ostras Es que me genera peligro O la duda Y el otro día Ante el Granada Igual Y de hecho Vi una estadística Al descanso del Barça Granada Después del gol de Ricard Que 9 De los últimos 12 disparos Al Barça Le habían marcado O sea De los últimos 12 disparos Entre los 3 palos Con el de Ricard Al Barça Le han metido 9 goles Es que no es normal Es que no es normal Eso es fragilidad Eso es fragilidad Defensiva Me atrevería a decir En muchos casos De la línea defensiva Yo siempre hablo En defensa Como soy central Y me han calido Palos a hostia A los centrales Yo siempre hablo Del contexto colectivo global Que el primer defensa No es un timo El primer defensa Es el punta O sea Eso es así Y me gusta hablar De estructuras defensivas Pero hay cosas De dentro del área De referenciar a la marca De tocarla A la marca De tenerla pendiente Y los rivales Nos ganan el metrito este Saltan cómodos No 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 embrutemos La jugada Tenemos que Que No Tenemos que Que la jugada Llegué peor No que rematen tan fácil Que tenemos que Tocarlos Que Girar el pollo De la cosa El rival No sé Cosas que son Que el año pasado Se hacían Es que eso es así Pero el año pasado Este es el tema Porque si el año pasado Y este no Pero el año pasado También te digo Que Defensivamente Estaba mucho mejor La presión No me preguntes No me preguntes por qué O estaban más metidos O había que correr menos Había jugadores En la plantilla Del año pasado Menos anárquicos Que esta Punto clarísimo Este Ya lo pongo aquí Sobre la mesa Y luego En el área Defendías mucho mejor Tocando Más agresivo Remataban peor Molestabas más Los saltos Bueno Encajabas Y al final La suma de las dos cosas Haces que encajes Muy pocos goles Este año Llevamos Se lleva una barbaridad De goles en contra Una barbaridad Mira Ayer Ricard Sánchez Jugador del Granada Pasó anoche por el canal Yo cuando me llegó el balón Dije Hostia Estoy solo ¿Sabes? Y chute Y pues mira Salió bien Me equivoqué Y me equivoqué Para bien No te fijas En lo de fuera Porque es que Si te fijas en lo de fuera Yo creo que Es malo para el jugador Porque Que si uno te chilla Que si uno te insulta Que si uno no sé qué Entonces yo creo Que como que Te metes tanto en el partido Y te metes tanto dentro Que es que No te das ni cuenta Porque al final Jugamos con línea de cinco Íbamos a pares Y eso creo que Les incomodó bastante Yo sí que es verdad Que me sentía más liberado De tirar más hacia arriba Al final Tengo más protegida mi espalda Y yo creo que Eso influyó bastante Mira Yo te digo una cosa Cuando La cara que te pone Cuando yo llegué allí Y veía que no tenía nadie Era como Es el ejemplo De decir Bueno pero es que Se le ha encontrado Este chaval allá Y no entendía nada Es que en esa jugada Aparte hay un tema táctico Que es Está Pedri Defendiendo El centro lateral Y Frenkie es el que Se desentiende la marca Y va a ayudar a Pedri Pero claro No es un dos contra uno Porque la pelota Está muy O sea Era imposible Que Frenkie llegara Por lo tanto pienso ¿Qué va a hacer Frenkie allí? Desentenderse de su marca Y es cuando Ricardo encuentra el pasillo Y marca Y luego hay cosas El día del Alaves Te metes 0-2 Con el gol de Gundogan Y a la siguiente jugada Te hacen el 1-2 El otro día Marcas el 2-2 Y en la siguiente jugada Te meten el 2-3 Cuando empatas De milagro No te meten También el gol Aquel No sé si es Uzune Que jugador En ese varón A la espalda De la defensa del Barça Descontentadores Que como puede ser Que Xavi dijo el otro día Dijo Es inexplicable Porque yo creo Que a veces Tampoco debe tener explicación A lo que está pasando No sé por dónde cogerlo Yo Y aparte Añado una cosa muy rápida Con el tema De la jugada de Ricard Hemos visto defender el Barça Yo creo que hay un problema Entre defender En zona y al hombre Porque cuando atacan el área Muchas veces Hay que repartirse bien Los espacios A primer palo ¿Quién llega a primer palo? Pivote Pivote Que llegue al primer palo siempre O que llegue a punto de penalti Eso tiene que estar Estructurado De alguna manera Yo creo que O no lo está O los jugadores Cuando están en el campo Pues no acaban De entenderlo Esa es la jugada La jugada de ayer Del domingo Sí Sí Bueno Le pasan por detrás A De Jong Es que ya viene Ricard Es que el que inicia La jugada Gerard Si puedes tirar para atrás El que la inicia Ricard No puedes No puedes Pues la jugada La inicia Ricard La da banda Y él sigue Y mete para adentro Se mete para adentro Claro Él sigue O sea La inicia él O sea Y marcar al hombre Ahí en zona Perdón Supone una responsabilidad De tener Tu zona más o menos marcada Y Tener que Bascular O intentar Coordinarte muy bien Con tus compañeros Para cerrar los espacios Y para que la gente no entre Pero es que también Hemos visto el Barça Que lo ha hecho Sobre todo los mediocentros Perseguir al hombre Hemos visto partidos Que han marcado al hombre Muchísimo Que eso aún te desordena más Es que eso aún te desordena más Pero para marcar en zona Tiene que haber Pues muchísima Muchísima comunicación Solidaridad En ir a la cobertura Si uno no llega Para marcar en zona Hacen falta muchas cosas Y ahora mismo Yo creo que el Barça Tiene un déficit Defensivo en este tema Ni se marca bien en zona Ni se marca bien Al hombre Sinceramente Me da esta impresión No Y después yo creo que La figura De La figura De Frenkie Que vuelve a estar Más cuestionada Que nunca Aparte de De la exposición Que hizo Canut La semana pasada Donde Si viene de Canut Insisto Y lo vuelvo a decir Lo voy a repetir Viene directamente Del entorno de Frenkie Ronald Koeman Y compañía Y está muy bien conectado Frenkie también tiene Que si no estuviera Cobrando lo que está cobrando No tendría Tanta crítica Pero dejando A un lado Lo que está cobrando Es que su rendimiento No continúa siendo Seguramente El mejor Porque a lo mejor No es el perfil De jugador Para estar en esa posición Que está jugando Sí Tira pinta El otro día me dijeron Cuando salió lo de Canut Pregunté Por el caso de Frenkie Y a mí me dijeron Que en el club Que entienden Que Frenkie No esté contento Lo que decía Jules O no estuviera satisfecho Porque fichó Con una idea Que no se ha cumplido Pero que en el Barça Tampoco acaban de estar satisfechos Con el rendimiento de Frenkie Es decir Yo soy de los que creen Que si llega una buena oferta Por Frenkie Y se ponen de acuerdo Para ver Es uno de los jugadores Que puede salir Precisamente por eso Porque si él se quiere marchar Y el club tampoco está Por la labor De apretar mucho por él Pues A mí me ha dicho De esta temporada Depende De a lo que quieras jugar De Jong Te sirve o no te sirve Pero un momento Es que no soporto No soporto A alguna gente Que no entiende La campañita La campañita Señores Que la campañita La ha empezado El propio Frenkie Cojones Es que Al final En este caso Hace dos años Te lo compro Pero en este caso La campaña Y el ponerse en el mercado Lo ha empezado El entorno De Frenkie De Jong No me jodas Es que al final La situación es la que es Cuando sale Canut La semana pasada Yo si no hubiera salido Canut Te lo compro Pero cuando sale Canut Que está cada día Comiendo con Ronald Koeman Ronald Koeman Y los de Jong Se ven cada dos por tres Es que Es evidente Es evidente Ahí No puedo opinar Porque tú tienes la información Pero bueno Si lógicamente Está conectado Canut Y no es dudable O sea No se pone en duda La información Yo me intento centrar Es más No me da igual En lo que cobra Porque es mucho dinero Pero yo intento centrarme En el análisis Lo futbolístico Y futbolísticamente No está dando Lo que tiene que dar Para el Barça Futbolísticamente Dos cosas Una No está dando El nivel Que tiene O que se espera Que tenga Independientemente De lo que cobra Y de lo que hayas pagado Por él Y a la vez Si tú tienes claro Tu patrón de juego A lo mejor Una tipología De jugadores Como de Jong No te sirve Ralentizan el juego Bastante Dan la vuelta Lo hemos hablado Muchas veces A veces Estación de cartero Conducciones Así en horizontal Que a veces No te llevan A ningún sitio En vez de Dar pase Bueno Yo hubiera priorizado Más Lógicamente Un pivote Más quieto Que se me entienda Porque a mí me gusta Que jugué Uno y dos Media puntas A mí El doble pivote Sí que lo hemos normalizado Lo hemos normalizado Porque el equipo está Que se cogen con pinzas Pero si no Yo el doble pivote No lo habría normalizado Porque a mí me gusta Me gusta El pivote O uno O que se haga Que el central Que salga por detrás Luego intervenga En el En el medio centro Que eso es Lo más moderno Ahora mismo Que los centrales Salgan jugando Y alguno ya se quede En medio campo Esto en la primera Se está haciendo ya A mí Este tipo de cosas A mí Me gustan Pero De Jong Yo también espero más Y me olvido Del tema económico De lo que Cobra Y todo esto Que esto ya Para mí no está En mi alcance Yo de hecho Creo que por perfil En esa posición Encaja más De punto de vista Alex García Que Que Frenkie Para mí Por manera de jugar Y luego evidentemente Autenticia que no O decía que Que no se fijaba En el tema económico Pero creo que también Es importante Es decir No es lo mismo Y entiendo que un tío Que cobra Pues casi 30 millones de euros Pues esté más en la lupa Que hoy el cobra Ya pero Alex Alex Pero él Él Sea quien sea No tiene la culpa Del contrato Que le llamar A nadie la culpa O sea El jugador Luego Lógicamente Tendrá que cargar Igual que el Que el club Pague 60 millones 30 y 30 Por Vitor Roque Y a lo mejor ahora Pues o no meta Tantos goles Como sea Pero lógicamente Tienes más presión Por el precio Pero tú Tú eres igual De jugador Tú eres igual Eso es lo que Lo que quiero decir Es que si pones En la balanza Rendimiento del jugador Con lo que cobra Ya Cuando piensas Oye Pues me lo invento Si Frenkie a lo mejor Cobrara 5 Pues el club dirá Oye Por 5 Haz un tío que me sirve Ya Me cobra casi 30 Y no me rinde Pues si puedo En ese aspecto Digo que es importante También A nivel de club Estoy de acuerdo Que evidentemente Esto es Que le firmó El contrato No O sea Y esto es como Con lo del diferimiento Es que el jugador No quiere diferir Y esto Cuando pasó en su día Dije Es que al final Tiene unos contratos Firmados Y que nos toquen A nosotros también Nuestro sueldo Y yo en eso Respeto al 100% Al jugador Porque es lo que se firmó Y para mí la culpa Es del que le firmó Ese contrato A partir de ahí También entiendo A nivel de club Que se analice El rendimiento Y que se pongan En una balanza Rendimiento Con lo que cobra Y en ese caso En el tema de Frenkie Es normal Que tiene un sueldo De crack Y no está rindiendo Como tal A nivel de club Sí Alex Yo te lo compro Que vaya ligado Porque lógicamente Estás jugando Tu pasta El club Se juega Su dinero también Pero a nivel De exposición Digamos Fuera Nuestra De analistas De afición Y tal Al jugador No le puedes exigir O sea Tendría que ser Diferenciado Completamente Pero cuesta Tener un criterio Porque sabes Y trasciende Lo que está cobrando Y al final Te vas Y con lo que cobra Bueno Y con lo que cobra Tú fíjate ¿Está dando rendimiento o no? No Bueno Pues hablemos de él ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de jugador es? ¿Qué tipo de jugador necesita el Barça? Eso lo discutimos Pero Es muy difícil Lo que estoy pidiendo Y yo lo entiendo Y seguro que aquí Recibirás mensajes Ahora Gerard Que no estarán de acuerdo Que no estarán de acuerdo Pero te pones en la piel del jugador Y lógicamente Lo piensas ahora Yo también espero más de John Eso ya lo cierro ¿Y Kimmich Puede ser ahí Una solución A esa posición? Bueno Es que yo Me endeudaría más Para traerlo yo Sí Lo tienes muy claro Hay gente que no lo tiene claro Aquí en el canal Pero bueno Aquí también tenemos Mil directores deportivos Yo sí Para ponerlo ahí en la base Jugador es inteligente Es Gerard Este tío es muy inteligente Tengo referencias Que no vienen al caso ¿Qué buscas? ¿Qué buscas ahora? No No Nada Que es un tipo inteligente Que se adapta a posiciones de medio campo Que Lo ha entrenado ¿Quién lo ha entrenado? Yo qué sé Yo creo que es un jugador Que vendría Como anillo al dedo Pero es factible la operación No me pongas el caramelito ahora Porque Es factible Yo creo Yo creo que Yo creo que Me Me puedo equivocar Pero yo creo que Kimmich Este verano O se va al sitio O viene al Barça A mí me parece Para mí Sin que sea El que venga a solventar Todos los problemas Del Barça Pero a mí me parece Una figura clave La del pivote Y creo que muchos De los problemas Insisto No lo único Porque hay otros Pero muchos de los problemas Para mí son de esa figura Esta temporada Falta de esta figura Es así Y es una figura Que por la manera De jugar el Barça Es el equilibrador del equipo Y esta temporada No has dado con la tecla También Alex Depende A ver Imagina Imaginamos Vamos a jugar un poco Viene Kimmich Viene Kimmich Y me traes A Flick Te iba a decir Me traes A Conchenchao Pues no me va Pero este hombre Está fuera ya Este hombre Está fuera ya De la ecuación Sí Ya lo sé De momento Era para poner El texto Después a Flick Entra Te pones a Es que yo solo he dicho Un nombre de entrenadores Que no voy a No voy a decir Ninguno más Yo le dije un nombre Solo de entrenadores Y creo que lo dije Contigo aquí Que era de Sherby Pues era de Sherby Con Kimmich Bien Sin problema Es más Perfecto Pero bueno No sé No sabemos Quien entrenador vendrá Es que Y si tuvieras margen Si tuvieras margen económico Yo creo que ahora Que realmente Yo me acuerdo No lo quiero comparar Pero El mejor Barça Era con gente de casa Rodeada de dos o tres tíos top No sé Puedo poner Daid Villa Eto'o Enric O sea Jugadores complementarios top Y ahora Que Se está encontrando Jugadores del fútbol base Preparados Y de nivel Y de calidad Para dar el salto Al primer equipo Al primer equipo Los sector Ford Kubarsil Amin Gabi Etcétera Etcétera Creo que es un buen momento Para volver a recuperar Ese camino Y apostar por la base O sea Por este tipo de jugadores jóvenes Y luego rodearlos De dos o tres tíos top Entiendo Y es evidente Que para hacer esto Necesitas tener dinero Para poder fichar a dos o tres tíos Que te marquen la diferencia Entonces Si tú eres capaz De hacer esto Yo creo que es Una buena manera De volver un poco A recuperar ese camino Insisto que es muy complicado Porque no tienes pasta Para hacerlo probablemente Pero yo creo que ese sería El proyecto Que podría devolver al Barça A lo más alto Y a estar en condiciones De competir Insisto Con esa base que tienes ahora De jugadores de casa Y luego los dos o tres tíos top Uno podría ser tíos perfectamente Para un nueve Para poder reforzar al equipo Te compro Gran parte del argumento De Alex Te lo compro entero Porque aparte Motivaría Ilusión Gente del fútbol base Los que dan un plus de más Que siempre son los que dan un plus de más Es que fijaos Están jugando Y siendo tan tan jóvenes O sea yo Rodearía de esta gente Sin ninguna duda Más alguna cosa Que pudiera decir En mercado No sé cómo está la caja Pero poder hacer esto Pero yo Esto sería bueno Pero no sé Por ejemplo Aquí habrías que cambiar Digamos el mensaje El mensaje Yo creo que O la expectativa O sea si tú haces una cosa así Mira Mirar Gente El equipo está mal El club está mal No hay dinero Vamos a tirar de gente De fútbol base Vamos a intentar hacer Dos o tres cositas Vamos a hacer un equipo Lo más arreglado posible Con gente del fútbol base Pero la expectativa La bajamos Vamos a estar dos años Que probablemente No ganemos nada ¿No? ¿Tú crees? No, no Ahora os estoy haciendo Un ejercicio De empatía O de intentar Pensar Ostras Tú vendes este mensaje ¿Tú crees que la afición En torno Todo el mundo Tendría paciencia Para contar dos años? Porque lógicamente Con tanta gente joven Alex Puede ser Puede ser que no ganes A ver En Europa Hay Experiencia A veces que no solo Con el talento De chicos de 17 años Te valdrá Te hace falta más cosas Pero la expectativa Que tú crees ¿Vosotros creéis Que el aficionado del Barça Estaría dispuesto A esperar A que te dijeran Mira, dos años Dos años que es probable Que no se gane nada Ahora sacaremos A la Mins Paus Cubarsis Sacaremos Héctor For Sacaremos A un montón de gente Más que aún Ni la conocemos Y el equipo A partir de ahí Volverá a crecer ¿Lo compráis o no? Yo lo compro Pero sé 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 Que la gente No lo compra Es que no habrá paciencia Es que en el equipo No hay No, porque para mí El error fue Que cuando se entró Se quiso correr mucho Si tú cuando entras Dices Calma Vamos a construir Vamos a ir poco a poco No sé cuántos De acuerdo Pero como además Fue aquello de que entras Y tienes que Intentar recuperarte Económicamente A través de los éxitos Deportivos Claro Es que tenemos Perdona Perdona Entonces esto también Se genera otro debate Que el debate es Entonces ¿Qué es más importante? El estilo Ganar Porque tú que estás Priorizando los éxitos Y lo importante es que Ganas títulos En vez de construir un proyecto En base a un estilo Que este sería otro debate Y yo entiendo Y estoy de acuerdo con usted Que la gente No aguantaría Pero por ejemplo Si ir más lejos Este año es probable Que cierre la temporada Sin ganar nada Y bueno Pues mira Fíjate cómo puede acabar La temporada Sin Xavi seguro Gastándote pasta En jugadores Que no han rendido Como te esperabas Porque somos inconformistas Alex Porque somos inconformistas Y el año pasado Se gana la liga Porque se gana A ver Jugando mejor Peor Bueno Pero se gana Encajando muy pocos goles Se hicieron cosas muy bien Marcando muchos Bueno ¿Y qué pedimos El año siguiente? Que es este Recuerdo que es este Que pedíamos Que se jugara mejor No se ha conseguido Y encima Tampoco ganarás Títulos Bueno A ser que haya Alguna sorpresa La expectativa Es una cosa En el mundo del fútbol Que no la puedes controlar Y es muy difícil Y tener esa paciencia Que ostras Que quizá Algunos podríamos tener Decir Oye Gente joven La ves crecer Alguno quizá no te sirva Y tengas que venderlo Pero a eso te da la caja Y luego te rodeas Desde siete o ocho Jugadores del fútbol base De la Masía Jugando en el Barça Pero la gente quiere ganar La gente quiere ganar Es normal Todos queremos Para mí el problema También hace el tema económico Porque si tú realmente Tienes una buena base económica Tú puedes hacer esto Lo que decíamos Un equipo con Ter Stegen Así De pronto Ter Stegen Araujo Los Valdek Thorfor Kubarski Lamín Pedri Gundogan Pero claro Y traer Kimmich Y algún nueve top Tú con este equipo Tú podrías Pelear por títulos El problema es que El no tener pasta Probablemente te obligue A vender a jugadores Que no hubieras vendido En otra situación Y que probablemente No te permite Ir al mercado A buscar lo que quieres Vamos a ver Yo creo que Por cierto Me ha dado recuerdos Luis Carrasco Que le encanta la burra esta Con la ropa que tienes Gerardo Autet Dice me encanta Este momento de Autet Dice muy auténtico Hoy estoy 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 en un sitio Me he montado una paradita Que no os la enseño Porque No, no, por favor No hace falta Otro momento Pero que a Carrasco Le encanta Carrasco le encanta Dice que Que le gusta mucho Este set Que has montado Viene un verano Donde Van a haber salidas Van a haber salidas Y tienen que haber salidas Y salidas Que No sé si serán dolorosas O no Pero Que se van a producir Salidas importantes Porque es una evidencia Porque necesitas pasta Porque por mucho Que entre Capital Económico Que tiene que entrar Algún día Eso esperamos todos Va a tener Va a tener que Caber alguna salida importante Santiago Valle Está diciendo ahora Que Frenkie No quiere marchar Bien Muy bien Pues si no quiere marchar Tendrá que Renovar a la baja Sería bueno Que aceptara la oferta De renovación que tiene Y Y si se renueva a la baja Adelante Pero ya empiezan ahí Y por lo tanto Es Significativo Significativo Insisto Que se No se niegue Sino que Se contradice La información De Canut Que si fuera De otra persona Te diría Miau Pero viniendo de Canut Marra miau Y aquí está Aquí está Aquí está también El juego del Barça Es decir Te quieres quedar Con mis condiciones Bueno claro Eso está bien Oh claro A mí me parece perfecto Está bien Que yo creo Yo que Puede ser un tema Perfectamente De apretar a Frenkie Y decir Si no regulas con esto Hasta luego O hasta luego Te pongo en el mercado A ver qué pasa Puede ser perfectamente Vamos Y yo creo Que va más por ahí Que por otra cosa Y si te lo acepta a la baja Pues mira Pues vale Pero a la baja Con mis condiciones Y yo también Lo que dice Gerard Yo antes del 30 de junio Yo creo que va a haber Alguna salida De algún jugador importante Seguro Que aparte es que Lo necesitas sí o sí Yo creo que este año Sí que se va a producir Aquella famosa salida Que se ha ido alargando Los últimos veranos De no Está venta dolorosa Yo creo que este año Es lo que decía Romero No sé si será dolorosa Porque un punto de vista Que se pueda ir Pero que sea alguno De los Bueno Jugadores así No sé si se puede llamar Lo importante Pero que ha tenido Un peso específico En el equipo Yo creo que También va a ir marcando Yo creo Yo creo que el Barça También si quieren Si quieren Y deben hacer Lo que consideren Nada más faltaría Pero Creo que va a ser Muy importante Que tengan muy claro El entrenador Lo más pronto posible Para que los jugadores Vean La perspectiva del futuro Que le puede venir Al club Porque si no Habrá más de uno Que diga Yo Esto Puerta Y seguramente La gente Pues que se vaya Si no quiere estar En el Barça Pero coño Al final también Las aspiraciones De cada uno Viendo lo que haya Pues también van a cambiar Y eso es bueno Y es malo Al mismo tiempo Y a mí Aparte de esto Del entrenador Que es clarísimo Vuelvo a repetir Que el entrenador Tiene que cajar O el director deportivo Tienen que hablar El mismo Idioma futbolístico Y de ahí las salidas O sea Me refiero Si viene un técnico Que quieres sacar El balón jugado Como Los Ángeles Y El director deportivo O entrenador Deciden vender Araujo Por ejemplo Te lo compro Porque es una cosa Por ejemplo Que puede pasar Araujo no tiene La mejor salida de balón Es muy fuerte físicamente Y aparte Ingresas una buena cantidad Lo que voy a decir Es que haya Es un ejemplo El que he puesto Es un ejemplo Lo que voy a decir Es que no haya Diferencias de criterio En que dejo ir a un jugador Y que venga el entrenador Y diga No pero si este Para mí es prioritario No no Este La salida Eso es lo que tiene que cuadrar bien Y a mí Y os digo Me falta Conocer A Deco No sé si me explico Conocerlo Metodológicamente Para saber Que 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 Hacemos Depende Del entrenador Que traiga Entiendo Que 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 jugar. Yo quiero ver porque no lo sé aún. Tengo muy clara la figura de... Es igual, es igual. Es que no me quiero calentar. No, dime, dime. Es que me hace gracia que tú creas que va a elegir Deko el entrenador. Otra cosa es que lo hagan ver. Bueno, es que estaremos en lo de siempre. Si viene un entrenador que luego el director deportivo, ¿qué fichaje es Lara? Un entrenador que habla un idioma futbolístico completamente diferente. Ya sé que lo puede fichar el presidente. Lógicamente manda al presidente. Pero tiene que haber cierta comunión en lo que se quiere jugar. ¿A qué vamos a jugar el año que viene? ¿El modelo está roto? Tus compañeros de 3CAT ayer Chavito Torres diciendo que Consensao ha caído. Era uno de los candidatos que tiene Deko. Ya se lo han tumbado. Bueno, vale. Pero entonces si Consensao es de la cuerda de Deko, entre comillas, es un fútbol un poco diferente al que estamos acostumbrados a ver aquí. Entendemos esto. No sé. O parece. O me atrevería a decir. Pero me falta conocer futbolísticamente a Deko. Y luego, claro que tendrá la prioridad el presidente en escogerlo, sin duda. Pero me seguirá faltando que las cosas las cosas funcionen. Es que sin eso, sin una misma mirada, la misma mirada del entrenador deportivo con el entrenador y hasta luego lógicamente el presidente que es el que manda. Estos tres cargos es que tienen que ir más o menos de la mano del método te hablo ahora. Luego ganarás o perderás. Y ya rajaremos todos, no rajaremos. Pero al método tendría que ir de la mano. ¿Seguimos con esto? ¿Este método está muerto? O intentamos, yo creo que es un método muy válido el método del Barça, pero hay que ir evolucionándolo un poco y modernizándolo. No te puedes estar con un juego de posición ahí quieto como siempre. No, no, no. Pero se pueden modernizar cosas. Se pueden tocar cosas desde el juego de posición. Otra cosa es que vayas a contratar un entrenador reactivo como muchos hay. Bueno, hay que tener clara la línea. Es que me estoy excediendo. Perdona. Pero es importante. Para mí es clave. Para mí es clave eso. Tienes que tener muy claro lo que quieres. La idea y que vayan todos de la mano porque si no es que pasa que el primer momento débil unos apoyarán a este, otros irán por otro lado que es un poco lo que ha pasado con Xavi y se acaba derrumbando el castigo de la Epe y para mí es fundamental la decisión del entrenador y yo entiendo que primero que no es fácil, que a lo mejor quieres tocar a algún entrenador que tiene el contrato en vigor y entonces durante la temporada es complicado, pero es una decisión que tienes que cerrar lo antes posible. Intentar evidentemente sin prisa pero sin pausa. No te puedes equivocar pero no puedes dejarlo para el último día porque es lo que decíamos que tu planificación deportiva también puede depender un poco en función del entrenador que venga. Bueno, y yo creo que seguramente pues ahora tienes esta eliminatoria de la Champions, ojalá vaya muy bien y te clasifiques, si te clasificas pues se irá trabajando un poquito más por lo Bajini, si no te clasificas pues irás más a cara descubierta ya preparando todo lo que te venga la temporada siguiente. A nivel de sensaciones para Nápoles, Autet Pintanel. Mira, pues una incógnita, de verdad, porque esas desconexiones me hacen pensar a que el Barça podría ser capaz de sacar resultado positivo pero a la vez pues da miedo a que te penalice aún más en Champions porque una cosa es el ritmo de Champions que lo he explicado mil veces, el ritmo de Champions no es el de la Liga y también es verdad que el Nápoles no está como hace medio año, esa es otra. Ni que Bratzkely ya está como el año pasado, etcétera, etcétera, a Christensen de pivote me voy al tema analítico porque quizá el ritmo este de Champions que hablo yo con un tío ahí más quieto segundas jugadas de que te gane duelos individuales te da un poco de equilibrio con y sin balón aunque luego con balón hay veces que no está del todo perfilado y lógicamente hay mucho tráfico ahí como central te meten en medio y hay un tráfico que no veas, es dificilísimo pero yo creo que lo veremos ahí bueno, capaz de todo en Nápoles, Gerard, no sabría si tuviera que apostar pinta igual pero yo como todos los partidos del Barça esta temporada yo creo que el Barça es capaz de plantarle cara a cualquier equipo de la Liga pero cualquier equipo de la Liga es capaz de plantarle cara al Barça entonces bueno también con esa sensación es cierto que en Europa esto te penaliza mucho más es decir todo y que este año yo creo que cualquier desconexión al Barça le está penalizando un gol entonces es difícil que te penalice más en Europa porque al final cada error se produce en gol entonces bueno con la sensación esa de esperar si va a ser en Nápoles o en esta eliminatoria contra el Nápoles en los dos partidos donde el Barça es capaz de mantener esa regularidad pero yo te diría 50-50 precisamente por eso como no sé qué versión me encontraría del Barça pues puede pasar de todo y quiero acabar con un nombre que ayer contábamos y que ya hace días que voy contando y vamos contando y algún compañero más lo ha sacado de esta opción de Mario Hermoso el hecho de que salga libre del Atlético de Madrid a usted como central pues mira es un jugador que te puede jugar de tres centrales o sea no el carril sino el central izquierdo puede jugar tranquilamente y con dos te puede jugar de central normal digamos con una pareja estamos hablando yo creo que estamos hablando de fichajes quizá nos tenemos que acostumbrar al paladar estamos acostumbrados a comer caviar pero es un jugador válido lo hace bien lógicamente tienes que ir a jugadores libres pero es que te marca la economía yo ahí el club lo entiendo o sea el club jugadores libres a ver y se plantean hermoso porque de centrales o de defensas van a salir alguien saldrá sí seguro bueno sí claro sí sí Erick Girona sí sí claro tendrán habrá espacio allí pero es un jugador que te lo puede hacer te puede a ver si me llegas a decir hace cinco años que más hermoso lo vería como jugador del Barça te diría que no me acuerdo cuando estaba en el español por ejemplo o sea que tampoco pero es un jugador que ha hecho un año bueno es competitivo le da aparte que da buena salida a balón recupera bien para atrás zurdo sí sí a ver también puede recuperar también podría recuperar a Mika Mármol pero a lo mejor no tienen la valentía de recuperar a Mika Mármol aún pero bueno Pintanel sí yo lo comparo en carácter con Íñigo Martínez yo creo que estos jugadores no van mal en el equipo tú sabes que es un jugador que te va a rendir que todo supeditado al tema económico y creo que es una buena opción de mercado igual que lo he pensado con Íñigo Martínez por la situación en la que estás creo que es una buena una buena operación de mercado porque tienes que vender para o sea tienes que vender para reducir el límite salarial o sea no es vender hasta que Barça no esté en 1-1 no es me pagan 100 kilos me lo invento por Araujo y eso lo puedo invertir entonces por ese motivo creo que a mí me parecería una buena opción la verdad en este contexto actual el chat habla de recuperar a Chad y Riad también bueno es otra opción que tienes ahí y que habían compañeros que habían publicado de que de que se iba a recuperar y todo esto aunque nosotros aquí comentamos que había habido comentarios o se hablaba pero que aún no estaba nada decidido Luis Carrasco sigue analizando los sets de nuestros colaboradores atención que te toca Pintanel dice una puerta cerrada muestra opiniones cerradas y decisiones tomadas si la abre un poquito denotaría capacidad y disposición al cambio ¿y tú? ¿no? si la abro a por la puerta de casa directamente pues que entre el vecino exacto si la uno entra la vaina que tú dices que entre el vecino Joan a saludar que entre el vecino a saludar un poquito de sal un poquito de sal Pintanel familia gracias por este ratito gracias por esta charleta que hemos tenido a disfrutar y a descansar Autet adelante con el golf esta semana tenemos cita o no si si eh puta mira mira todo orgulloso todo orgulloso que lo dice orgulloso no me lo puedo he hecho ahí un puzzle bueno a ver cómo va ya os contaré semana que viene os cuento va si me ha ido bien os cuento si no no ponte cremita ponte cremita ponte cremita ponte cremita sobre todo que ahora ya el sol de aquí un mes el sol ya pica como en pleno agosto desde arriba ¿cómo tienes el Meteosat? ¿cómo tienes el Meteosat? Meteosat está Meteosat está esto vamos a acabar que este verano nos vamos a tener que tirar garrafas de agua por encima que peor no plou eh no plou eh no plou no plou no plou drama drama absoluto drama absoluto pinta pinta a usted una abrazada adeo adeo vamos a contar cosas vamos a contar cosas vamos a contar cosas ahí está ahí está Calditos ¿qué me dice Calditos? ¿qué tal? muy buenas ¿cómo estás? ahorita has olvidado de mí que ya sabes que la conexión inicial en Pumadeta pero bueno estábamos haciendo gestiones fijaros en el chat lástimas lástimas es que me haces hablar es que me haces hablar no estás con una llamada telefónica Jaimito no estás con una llamada telefónica no puedes entrar en el momento que te he dicho no puedes entrar estábamos en una llamada pero bueno podremos contar cositas a lo largo de este programa de momento te informo que hoy no hay entrenamiento hoy han venido algunos jugadores a ejercitarse así a hacer gimnasio hemos visto a Joao Félix hemos visto a Araujo hemos visto a Estrálaga pero no entrenamiento conjunto así que un poquito para recuperarse y coger sensaciones de cara al próximo partido me ha hecho gracia porque justo ahora comentaban Christensen ¿no? en el medio centro defensivo se ha anticipado a muchos jugadores que están en esa posición el primero de ellos Uriol Romeu y el segundo un canterano ¿quién es? un canterano un medio centro defensivo que por cierto lleva muchas convocatorias juntas seguidas y no ha tenido oportunidad del Barça B Casado en el chat están hablando Casado efectivamente capitán con el Barça Athletic de hecho está dejando muy buenos registros en el Barça Athletic pero parece ser a priori que la primera federación se le queda corta esto nos tendrá que informar Albert Rouget y vengo un poquito a avanzar un poquito lo que dijimos ya fue en Arabia que juntamos ese update parece que de momento la situación no se ha movido el entorno del jugador ahora mismo está esperando ficha para todo lo que sucede aquí detrás en los despachos están esperando esa llamada de Deco para actualizarse un poquito pero actualizamos sigue el interés del Granada recordemos que el último mercado de fichajes el último día el conjunto granadino se lanzó por completo a por él pero una llamada de un directivo importante le convenció y le dijo Marc quédate vas a tener oportunidades te recomendamos que te quedes y que no aceptes la oferta y él hizo caso y a esta oferta del Granada también se le suma la del Valencia club importante de primera división así como alguno de la Premier League bien todos sabéis que Rafa Márquez está ahí hay chup chup pero la salida de Deco parece ser que la de opciones o al menos garantías al canterano para pensarse de quedarse las dos opciones obviamente cuáles son la renovación y una cesión posterior o la venta que es algo que no se quiere con una posterior opción de recompra o de derechos del jugador el jugador insistimos se lo está pensando obviamente atento a las ofertas que le van llegando él sigue haciendo la suya en el Barça Athletic alternando esas convocatorias ¿qué has dicho? ¿qué has dicho? de la salida de Deco ¿has dicho la salida de Deco? ¿qué has dicho Joan? que ya lo has dicho a lo mejor a lo mejor nos tiene que contar algo a lo mejor nos tiene que contar algo no sabemos ha liado la salida de Xavi con la salida de Deco nada Jaime Tadda la salida de Xavi la salida de Xavi y pendientes obviamente ahora mismo de que se descuelgue el teléfono de esperar la llamada del director deportivo del Barça pero a esta hora a estas alturas del año la situación es esta obviamente ya sabéis que normalmente los temas con los juveniles con el Barça Athletic y demás empiezan a estas alturas de año es decir en el mes de febrero de marzo ya empiezan a haber los primeros contactos para tenerlo todo listo en junio pero ojo esto es un dato que igual pasa desapercibido y que mucha gente sabe y otras no el Barça tiene la capacidad de aplicar unilateralmente este más uno obviamente el jugador tiene que estar de acuerdo pero el Barça tiene en su poder tiene en sus manos aplicarle un año adicional al contrato de Marc Casado así que si todo fuera bien obviamente el jugador no está en su mejor momento de confianza en el primer equipo sí que lo está haciendo muy bien en el Barça B así que varias opciones varias opciones que se contemplan la sesión con una posterior vuelta y obviamente con la renovación aplicar este más uno o salir y que el Barça se quede una opción de recompra ahora mismo todo sigue estancado y esta es la última hora del caso Marc Casado ¿tú por eso qué sensación tienes? es decir si hay la llamada del Barça porque claro al final si el jugador quiere seguir creciendo y aquí no da yo va a estar un poco complicado el tema la sensación personal yo creo que ahora lo que más conviene es renovar ya bien sea aplicando este más uno o extendiéndolo por más años que yo creo que obviamente ese es el deseo de todo jugador una sesión de un año crecer y luego volver al Barça más fuerte ahora que el Barça parece que ya hay muchos jugadores que están pasando directamente del juvenil o del primer equipo perdón del juvenil y del Barça Atlético al primer equipo yo creo que eso es lo que desearía ya bueno pues vamos a ver qué nos encontramos por cierto está Frank Carbó que marchó hace unas semanas con Ramón Planes a Arabia ¿hay alguna cosita con esa figura de Frank Carbó que al final Frank Carbó tenía un papel muy de controller muy de conexiones con la liga fair play entonces ¿ha ocupado el Barça ya esa posición Monfort? y que de hecho Frank Carbó que era una persona que iba muy de la mano con Mateo Alemán que hacían un muy buen tándem ya sabes que en la red no solo en la liga sino en ámbitos económicos ya parece que hay una persona encargada y que está completamente designada para cubrir su función era Marc Tarré el nombre Marc Tarrés que de hecho ya estaba en el club llevaba siete años creo en el club y que ahora de alguna manera desde este mes de febrero ha pasado un poco a director de fútbol management le dicen fútbol management director bueno a las gestiones ya las gestiones de hecho el propio la propia persona lo ha hecho público a través de sus redes de trabajo al final él ha puesto ahí que desde este mes de febrero ha dado ese salto y está un poco ahí controlando fútbol financer controller estando ahí un poquito que ya estaba yo creo que ya formaba parte del equipo que estaba con Carbo y lo han extendido un poquito exacto un ascenso que yo creo que es una posición que es muy importante que es imprescindible en el club y que mediáticamente como que no es tan relevante como que no se le da tanta importancia pero yo creo que es una figura imprescindible desconozco por completo la trayectoria de Marc Tarrés pero bueno desde aquí desearle mucha suerte y esperemos que le vaya todo fenomenal en este ascenso pues este ascenso que ha tenido y ya desde hace unas semanas que está trabajando se le ve llevamos unos cuantos días seguidos ya viéndolo decíamos este tipo quién es nos llamaba la atención y ahora ya os contamos que es Marc Tarrés ese ascenso para cubrir la baja sensible de Marc Carbo que toda la gente que lo conoce dice que era un gran trabajador y un gran directivo bueno directivo no un gran ejecutivo que es el Barça así que ya hay reemplazo para su figura muy bien pues así están las cosas en la ciudad deportiva temperatura buenísima solecito un poquito hoy no hace tanto aire como ayer no 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 hoy sí está fenomenal de hecho días de guardia tienes que encender un poco el motor del coche lo enciendes así al mínimo pones el aire acondicionado y estás fenomenal y pendiente a todo lo que pasa aquí que ya sabes que son horas calentitas grande 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 nuestro Utrera Cule que ha vuelto aquí Utrera Cule con sus cachonditas sus olivas fantásticas que está por aquí dos días que no vas de blanco esto es histórico aunque la llevas abajo pero histórico aquí abajo no os preocupéis que eso no cambia nunca muy bien muy bien pues venga Joan pórtate bien fin dara adeo 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 la una y cuarenta y tres me dice que la gente de la media se conecta en breve pero hay última hora también atención atención que hay última hora porque informa la selección española de baloncesto que Ricky Rubio ha sido incluido en las convocatorias de Scariolo para las próximas ventanas que disputará España en febrero por lo tanto ahí está el nombre de Ricky Rubio siguen siendo buenas noticias siguen buenas siendo buenas noticias que Ricky vaya retomando su actividad deportiva y eso es bueno para para el para el Barça seguramente pueda ir a hacer grupos seguramente pues pueda ir cogiendo ritmo a lo mejor también vuelve a jugar veremos 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 pero están están ahí están ahí y ya tienen esta 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 palanca activada de la gente de la selección española de baloncesto un baloncesto que recordamos esta semana va a ser muy protagonista a partir del jueves en el canal vamos a narrar modo radio modo radio con el gran Marc Mundet todos los partidos de la Copa CB seas del equipo que seas pues jueves y viernes se van a dar íntegros los cuartos de final sábado y domingo pues tendremos que compaginar un poquito con la actividad que tengamos que será el partido del Barça el sábado a las seis y media y el domingo a partir de las ocho es decir cuando esté acabando la final tendremos también en este caso el partido de Gijantas que jugarán por lo tanto nos esperan unos días muy intensos en el canal con mucho baloncesto todas las tardes tanto de jueves viernes sábado y domingo vamos a tener baloncesto con Marc Mundet en directo desde Málaga para ofrecernos desde el pabellón las narraciones de estos cuatro partidos que vamos a tener y que vamos a ir comentando durante todos estos días que va a ser fantástico son las dos menos cuarto de la tarde a ver un momentín Joans aquí voy ¿cómo puede ser que no los vea yo ahora? aquí no ¿por qué no los tengo? ¿y los escucho? ahora 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 sí ahora sí ahora sí del baloncesto a un poquito de Premier League un poquito de Premier League recuperamos a Ilie hoy Ilie y Pablito que los tenemos por aquí hola Ilie hola Pablito buen día buenos días ¿cómo estamos? ¿nos cómo es Joan? a ver Joan apago enciendo cámara sí 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 es raro hostia por cierto te fumé el otro día mensaje ¿no Pablo? puede ser que te fumé mensaje hubo hubo fumatoria no hay prisa creo vale luego sí pero yo te mando unos cigarros en el WhatsApp para que te acuerdes es que me preguntaste por las entradas de la Final Four de Madrid y creo eso es creo que no han salido creo que no han salido aún Joan creo que no han salido la Kings League quiero ir con mis amigos hay que apoyar hay que apoyar por favor pero 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 tranquilo no compres ya 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 de la fumatoria al trinque de la fumatoria al trinque en 10 segundos hombre es lo mínimo 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 que pueda hacer Joan que ya si han salido que no lo sé no compres que ya ¿cuántas necesitas por eso? dos ah bueno por favor ahora pensaba que me iba a pedir cuatro o cinco digo vete a tomar por saco con dos me basta para un amigo mío que es muy fan de tu equipo y de Rayo Barcelona Rayo Barcelona no lo va a ver en la Final Four pero veremos si gigantes sí para mí bueno bueno perfecto 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 pues allí allí estaremos ¿cómo estamos? ¿cómo lo llevamos? ¿cómo está el ambiente? ¿cómo está el ambiente? Ili hombre a ver Gerard no especialmente bien ¿vale? al Guasca me metieron seis el fin de semana te pusieron un poquito de moal por delante y por detrás claro uno viene a esquiar dice joder me apetece volver a ver a mi equipo hecho de menos en el fútbol y el fútbol te dice que no te echaba de menos a ti Gerard te voy a contar mi fin de semana he estado de vacaciones he estado de vacaciones en el esquiando y un día pues volviendo de esquiar tranquilamente me conecto a mi aplicación de resultados de confianza y descubro que el Guasca me está poniendo 0-6 en casa lo típico que pierdes 0-6 y digo bueno no pasa nada porque esto el español nos va a dar una alegría palmatoria en el Sardinero palmatoria en el Sardinero 2-0 porque a veces de verdad me lo pregunto digo ¿pero por qué elegí estos equipos? no, no, no soy imbécil y añado un tercero no sé si es tarde para cambiar añado un tercero este año has decidido hacerte abonado de la Europa y Europa decidió empatar y el Hércules volvió a recuperar la primera posición del grupo de segunda red no fue tu fin de semana bueno en todo caso esta fue la victoria del fin de semana en la Premier League el Arsenal se impuso 0-6 ante el West Ham un West Ham que como todo el mundo sabe ya no tiene a Pablito Fornals que está en el Betis por cierto ganaron 0-2 el Betis el mismo fin de semana el Betis ganó 0-2 con gol de Pablo Fornals y el West Ham perdió 0-6 sin gol de Pablo Fornals sin gol de Pablo Fornals porque habría sido un caso único en la historia de teletransportación y de estar inscrito en dos equipos simultáneamente que yo creo que esto bajo la reglamentación FIFA está penado entonces el Arsenal venció 0-6 cómodamente sin bajarse del autobús una victoria llamativa sobre todo porque el West Ham este año le había ganado al Arsenal en Copa de la Liga y en Premier pero pues no se nos dio hubo revancha hubo revancha por poner en contexto es la peor derrota en Premier como local del West Ham en toda su historia en Premier desde 1992 y lógicamente es la mayor victoria como visitante del Arsenal en su historia en Premier otra vez desde 1992 así que partido a todas luces histórico lo que se vio en el London Stadium esto fue el domingo el domingo hubo dos partidos de Premier este fue 1-06 empezó bien la tarde ya para mí y luego el Aston Villa de una Gemmery de altos vuelos en la Premier League recibía al Manchester United que era un duelo un poco directo por el Champions porque el Manchester United se iba a ganar para engancharse y de nuevo una vez más se produjo el increíble caso del Manchester United un equipo que según expected goals siempre merece perder pero luego gana y una vez más pasó en expected goals fue algo así como 2-1 a favor de Aston Villa pero en realidad no fue 2-1 fue 1-2 victoria del Manchester United in extremis con gol de Scott McTominay que es un centrocampista escocés que este año el hombre ha visto la luz en las 3 últimas temporadas completas había marcado 6 goles en Premier en esta lleva ya 7 y además jugando 4 ratos porque ha jugado creo que como 1.000 minutos el tema es que claro nosotros como medio centro le veíamos que quizás no tenía nivel para el Manchester United pero él este año se ha dado cuenta que él no era medio centro que era el anterior y le ha dicho coño que se lo expliqué mal al míste le ha dicho Eric Eric yo arriba yo arriba y se está hinchando y fuera bromas de ser un jugador que el Manchester United iba a vender al West Ham este verano yo creo que como opción evidentemente es un parche pero como opción desde el banquillo para resolver ciertos partidos quizás se lo queda el Manchester United porque es el máximo goleador del equipo en Premier el dato que ha dicho Ilie no es una sensación nuestra de las 13 victorias del Manchester United en Premier en 8 de ellas según los expected goals hubiesen merecido perder lo que siempre tenemos con los expected goals es terrible estos datos sin contexto quizás no tienen tanto valor pero lo que te dice esto el Manchester United es que van ganando van sumando puntos tienen esa grandeza de ganar partidos que quizás no merecen pero nunca vas a poder tener un rendimiento sostenible si esta estadística por lo general te dice que haces menos méritos que el rival para marcar en este caso del partido de Villapark ante el Aston Villa la sensación viendo el partido coincide con los expected goals es decir el Aston Villa fue mejor le pasó por encima al Manchester United lo que pasa es que hay veces en que como en esta ocasión André Onana el portero del Manchester United hizo un gran partido me evitó varios goles del Aston Villa y luego al final pues el Manchester United marcó primero en un gol de saque de esquina que cabeceó primero prolongó Harry Maguire para el gol de Rasmus Hoelon y luego pues ese gol en el descuento de Scott McTenney pero la sensación coincide con los expected goals la sensación fue que el Aston Villa fue mejor y mereció ganar lo que pasa es que hay veces en que el otro equipo está más acertado en las áreas y eso es importante que el Manchester United por fin tenga al menos en estos últimos cinco partidos lo ha tenido un delantero que meta goles que suele ser importante cuando fichas un delantero que este tío acabe convirtiendo esos goles Rasmus Hoelon que empezó muy mal en sus últimas cinco titularidades en primer ha marcado cinco goles y además ha dado dos asistencias así que parece que el Manchester United por fin se puede un poco quitar ese quebradero de cabeza de quién va a ser mi nuevo el futuro Rasmus Hoelon de momento se está mereciendo que pongan confianza en él después de pagar casi con variables 85 millones de euros por él en verano El Arsenal venció por 0-6 en el campo del West Ham y la carrera por el título es una carrera a tres y ha quedado delimitada a tres con la derrota de la Aston Villa en la última mala racha del Tottenham que el fin de semana ganó al Brighton pero ya se queda un poco desjulgado la lucha por el título es cosa de tres el Arsenal venció por 0-6 el Liverpool venció 3-1 al Barley sin Mohamed Salah que sigue lesionado se lesionó en la Copa de África y sigue lesionado se espera que pueda volver el próximo fin de semana pero es una pieza absolutamente crucial para el Liverpool y el otro equipo en liza que es el gran favorito como siempre cada año es el Manchester City que se le atragantó el partido jugaba en casa ante el Everton de Sean Dyche para los que no hayan tenido el placer de ver al Everton de Sean Dyche es un equipo que nos regala pues digamos que a ver cómo decirlo es un equipo tan difícil de ver como de batir es un equipo y eso es un elogio sí, sí, es un elogio es un equipo incómodo en general es un equipo incómodo es como qué sé yo como una silla sin respaldo ¿vale? el Everton de la Copa de África es una silla sin respaldo un poquito que tape bordalás a la inglesa que es aún que es aún peor más café para el cafetero o sea te puedes sentar pero al cabo de 90 minutos te duele un huevo la espalda este es básicamente el resumen del Everton que por cierto Sean Dyche es el entrenador al que más veces le ha ganado Pep Guardiola en toda su carrera es un dato increíble a Sean Dyche le llaman el Mourinho pelirrojo Ginger Mourinho Ginger Mourinho bueno el caso es que se le atragantó se le atragantó el Everton hizo lo que hace normalmente que es atrincherarse atrás y cuando llega a trincherarse se remate a trincherarse montaron una trinchera sacaron los fusibles en forma de disparar a los rivales Bernardo Silva lleva tres días hospitalizados y claro Bernardo dice yo salí a jugar al fútbol y me han disparado un Batocca directamente a la cabeza he recibido un balazo en la entrepierna por cierto en este Everton debe estar jugando uno que ahora llevan unos cuantos días aquí en el canal todos los directores deportivos que tenemos hablando de Onana un jugador del Everton ¿no? Sí bien pero también se reacciona mucho en Inglaterra con equipos como el Arsenal Onana tiene mucho futuro es un medio centro defensivo muy espigado muy alto piernas muy largas de estos que parecen un pulpo y que llega a todo pero lo mismo que hicimos para el Arsenal yo lo digo para el Barça tiene que dar un salto de su juego con balón para verdaderamente poder ser el pivote de un equipo de la entidad de los ganes o del Arsenal o sea buen jugador pero yo creo que antes del paso al Big Six tendría o un Barça tendría que pasar por un Aston Villa por un West Ham ahora lo veo de hecho ha establecido ahí ni siquiera ha sido crucial esta temporada para el Everton Amadou Onana es Makelele en alto básicamente ¿vale? es un chico que tiene 22 años tiene margen de mejora para el Everton es fantástico pero francamente como medio centro o sea yo medio centro del Barça no lo veo ni en pintura en cambio medio centro es que verían el Barça por ejemplo Douglas Luiz Douglas Luiz vería mucho más mucho muchísimo más pero Amadou Onana hombre yo creo que todavía le falta al hombre es verdad que defensivamente es lo que decía Pablo defensivamente es una bestia es un tipo altísimo con unas piernas larguísimas una zancada muy larga muy bueno en la recuperación incluso Joao Payinha el jugador del Fulham que estuvo a punto de fichar por el Bayern Múnich el pasado verano me parece mejor jugador para el Barça es que es el problema Guimaraes Guimaraes si no todo el mundo habla también de Guimaraes hombre Bruno Guimaraes el problema es Gerard Cláusula o Calder o Calder o Calder de 105 millones de libras unos 120 millones de euros evidentemente Bruno Guimaraes es un jugador que le veo de titular en el Barça en el City en el Madrid en el Bayern para mí ya está a ese nivel sí el único tema es que en la cola para pagar por Bruno Guimaraes ya está el Liverpool el Liverpool está hace tres meses están ya ahí con los 100 millones 105 millones están ya esperando en la cola me queman me queman me queman le están tirando billetes a la cara Bruno dice no me tires más cosas ya por favor eso el Barça no lo ha hecho entonces ojito que Bruno pueda elegir al Barça por el tema de que no le están tirando de moratones pero ¿quién le lleva a Guimaraes? alguien listo seguro diría Mourinho no Mendes no vale vale ya está si no lo lleva Mendes buenas festas a ver te confirmo te confirmo Bruno Guimaraes diría de Mendes no eh si yo a mí me suena que tampoco pero ahora Bertolucci es poco Bertolucci ah Bertolucci el de Marquinhos el de Cunha ah bueno entonces sí que cuidado cuidado está conectado está conectado Joan claro Bertolucci era aquel que era abogado que es medio testaferro de Mendes pues lo tenéis hecho todavía lo colocas todavía lo colocas Bertolucci no va a venir con Bernardo Bertolucci afamado director italiano nada Rafinha Rafinha para allá y él para acá hombre a ver hombre Arabia Saudí igual se cabrea un poco Arabia Saudí mucho de fútbol no saben pero todos escoltam escoltam Joan que Rafinha a la Premier Rafinha a la Premier muy bien Joan entonces podemos hacer un intercambio posemos uns calarons pero podemos rebajar un poco Joan es que creo que Bruno creo que evidentemente Bruno es muy culé y sobre todo es buenísimo eso ya es un detalle más pero es muy culé Bruno me han dicho culé Mendes y brasileño Barcelona no sé es verdad Gerard pone el tú está fichado está fichado a ver el único tema es que el Newcastle claro son 100 millones esto vas a tener 100 millones bueno los puede los puede tener este verano depende quién depende quién quién venda mira mira lo que sí te comprarían es Franky Franky por Bruno esto lo hacéis o no Franky por Bruno hombre yo creo que el Newcastle la mujer de Franky no lo ve no lo ve muy claro Joan no lo ve muy claro es que claro es que claro para hacer tratos con el Newcastle tienes que contar varias cosas primero tiene que coincidir la operación desde el punto de vista financiero y luego tienes que engañar al futbolista para que se vaya a vivir a Newcastle hay un viento huracanal un frío que pela la gente borracha por las calles todos los fines de semana del año pero es un futbolista de locos Bruno Guimar es un futbolista de locos Onana no lo veo tanto Onana que podemos mandar a Koundé a allá a Koundé le podéis es que centrales ellos necesitan que necesitan hombre se va Bruno un centrocampista si pero como posición es que delantero van bien delantero van bien si no venden a Isaac luego banda lateral izquierdo o extremo derecho por Miguel Almirón si decís lateral izquierdo cuidado lateral izquierdo la forma de colocar un juego en Newcastle es la de Asprilla que tiene esta mítica historia de que él contó que bueno él vio el mapa vio que tenía el mapa cerca fue peor se lo dijeron no no vente a Newcastle que tenemos playa y tal y el tío dijo coño lo veo en el mapa tiene playa para allá apareció con un se tuvo que poner cuando llegó estaba nevando se tuvo un abrigo como de visón y dijo coño será playa interior estará muy al norte el aeropuerto será playa climatizada y no 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 racunduim racunduim estamos en la jornada estamos en la jornada estamos en la jornada pero se nos ha ido ya el Chelsea ganó Gerard ayer no le interesa a nadie ah bueno no el Manchester City el Manchester City estamos hablando del Manchester City que el Manchester City carrera 3 Arsenal Liverpool que vuelve Salah y el Manchester City se la tragó todo el Everton que a esto nos ha llevado Everton Onana Amadou Onana a no confundir con André Onana que es portero el caso es que se la tragó pero al final Haaland volvió Haaland primeros dos goles marcó doblete primeros dos goles en Premier desde noviembre es muy fuerte desde noviembre es verdad que ha estado lesionado pero para un goleador como Haaland y el City que vuelve a hacerlo de siempre el City es un equipo que los primeros meses desde el año te engaña es como es como aquellos estamos a 8 el Arsenal no vamos a ganar la liga es como la película de Robert Redford y Paul Newman el golpe que en la partida de póker primero te engañan como uy estoy borracho soy muy malo y tal pues el Manchester City hace lo mismo los primeros meses de temporada te engaña pareciendo que está borracho parece el Manchester que está borracho gana un partido pierde otro y tal no sé qué pero luego llega febrero y dicen que os hemos engañado ya estamos aquí se carga el Barça de Europa League y no hace cosas se acaba de recuperar de Broine ahora Haaland vuelve a marcar goles con lo cual el Manchester City el debate ahora mismo es si puede conseguir el primer triple doble de la historia el año pasado logró el triplete y la duda es si puede conseguir otro triplete este año en Champions juega este martes de hecho contra el Copenhague en octavos lo tiene relativamente fácil para pasar a cuartos en octavos de FA Cup juega contra el Luton relativamente fácil para pasar a cuartos y en Premier está segundo a dos puntos de Liverpool pero con un partido menos que juega la semana que viene es decir que de momento va viento un poco para lograr un segundo triplete consecutivo que no ha logrado nadie en la historia del futuro tranquilidad aquí hay un tema que es Erling Haaland lo comentamos ayer en nuestro directo el partido de ayer hace dos años el partido contra el Everton hace dos años el City no lo ganaba porque se atascaba porque minutos 70 seguía 0-0 el Everton además cuando haces ese tipo de planteamientos los últimos 20 minutos ya aún crees más y te puedes cerrar más y puedes hacer aún todavía más cambios y poner eso más difícil a los rivales ¿qué pasa? que un Haaland que había dado 16 toques al balón en el minuto 70 en el 71 metió uno y en el 80 y pico metió otro es que es un tío que te genera un gol de donde no lo hay y es la gran diferencia no es coincidencia que nada más llegar él el City ganase la Champions y que este año para mí lo comentábamos en el directo yo creo que junto al Barça de Guardiola del Barça 2010 es el equipo que mejor posicionado ha estado para poder repetir la hazaña del triplete aquel Barça cae en Champions contra el Inter de Mourinho y cae en Copa en Copa del Rey contra el Sevilla en octavos de momento parece que ha tenido más suerte en el sorteo del City y la toca el Luton que en un Sevilla que es un rival de mayor entidad y el Manchester City que juega esta noche como decíamos con el Copenhague en la rueda de prensa Guardiola me llamó la atención que dijo que no le había gustado que no había sido bueno el lenguaje corporal de Haaland en la primera parte dice que Haaland se pone nervioso cuando no recibe balones de hecho hay una cosa curiosa que es que creo que los goles llegaron cuando había tocado el balón como 14 veces 16 veces en todo el partido o sea Haaland es un futbolista que toca muy poco el balón o sea toca el balón donde lo tiene que tocar que es en el área para marcar gol pero por lo resto no participa muy poco y entonces dijo Guardiola que no le había gustado su lenguaje corporal porque estaba muy desesperado porque se quejaba porque no recibo el balón porque es que no atacamos porque no tal y bueno pues en fin pues le lanzó como esa puya en público que me llamó la atención el City que juega hoy es el único equipo inglés que juega competiciones europeas porque en Champions es el único que juega esta semana porque ya eliminaron a Newcastle Manchester United y el Arsenal juega la semana que viene y el jueves tampoco hay ningún equipo inglés ni en Conference ni en Europa League porque todos los que jugaban quedaron primeros del grupo con lo cual pasan directamente a octavos así que esta semana nosotros a nivel europeo estamos tranquilos solo juega el Manchester City hoy y ya pues ya vacaciones iba a hacer directo del Manchester City Copenare tu prima efectivamente porque nosotros nosotros no en esta pelea 3 importante ya lo dijimos ya hay que empezar a focalizarse en los partidos del Liverpool Arsenal City cada fin de semana para ver quién se deja a puntos el Liverpool tiene que visitar al Brentford una y media que ya ha recuperado a Ivan Toni una y media el sábado el Arsenal a las 4 jugará contra el Barley en Tufmor no tiene que pasar mucho creo que el Arsenal podrá sacar el partido fácilmente y pasará aún menos en el Manchester City Chelsea con el que cerramos el sábado a las 6 y media que es un partido que el Chelsea conoce el ridículo si tiene que conformar porque lo que quería decir muy rápido es que ayer ganó el Chelsea 1-3 con dos goles en el descuento y con una de las primeras partes que he visto en mi vida y eso siendo del Hércules y el Chelsea es decir bastante pero el Chelsea sigue sin carburar te gana Alaston Villa en Villa Park y dices uy las cosas van bien pero al día siguiente pues casi palmas contra el Crystal Palace bueno lástimas lástimas tampoco Pablito lástimas tampoco porque es la realidad no hagas lástimas ni hagas el llorón no hagas el llorón Pablito que después vais a pegarle el susto al City y el martes que viene estarás insoportable aquí tranquilo tranquilo insoportable insoportable y desnudo insoportable insoportable ya es todos los días por favor por favor por favor los diferentes será desnudez y que nos van a manear a nosotros de Twitch y a ti un poco el contexto bueno pues yo si eso ya os llamaré a la otra ¿sabes? si ganáis ya me espero unos días para que te puedas poner como mínimo un tanguita o algo para que no una servilletita ¿por qué ponéis esas imágenes en mi mente? bueno Ilie vete a esquiar vete a esquiar este fin de semana otra vez a ver si a ver si recuperas un poco los resultados del fin de semana porque han sido complicados pero ¿hay miedo en algún sitio con el tiempo que tenemos? bueno en los Alpes sí hay que decir que poca cambio climático está todo lo que da es la realidad ¿no? que se confirma que es de los años más jodidos ¿no? sí la verdad es que sí yo de hecho quería ir a esquiar este año y no he podido directamente soy incapaz de convencer a amigos míos de llevarles a un suicidio vacacional que es como cabrón nos vas a llevar a la formigal para hacer montañismo pero no vamos a esquiar nada la verdad es que es trágico ni siquiera en los ni siquiera en los Alpes los primeros días se hacía sol nos dijeron que hacía tres semanas que no negaba al final de la semana ya negó y para la próxima semana estará bien pero sí sí cada vez las temporadas de esquí son más cortas está jodido está jodido está jodido está jodido sí la verdad es que sí Ili de Pablo mil gracias como siempre un abrazo fuerte una abrazada para todos cuideu bus chao 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 grandes 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 y ya tiene entradas tiene entradas tiene entradas ya Pablito ya tiene las entradas grandos grandes gran tándem me estoy orinando pero muy fuerte me estoy orinando muy fuerte orinal Día mundial de la radio dos minutos para recordar una cosa una cosa bonita de los históricos de la TVT. 1979 Vols entrar en este caparreixec, la eixecra por... ¡No! ¡No! ¡Cherry! 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 ¡Ja lo sabía, ¡Cherry! ¡Cherry! 1985 Mira que aquí lo trafés lo Ruti the 7th私 Líial P communicate 1-1-1 ¡Quierrou! ¿Robin 4 части ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Pinja Guardiola de Lluís, salta un mundo de jugadores, toca Berardo, ha salvado el portero a Matalle, gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Pizzi, 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 che, que bueno que viniste, que bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, que bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi! Salmo Canudo, 2007 Assistencia de Xavi, más que al presidente para Messi, Messi y menos Messi ¡Felile Messi! ¡Felile Messi! ¡Felile Messi! ¡Felile Messi! ¡Felile Messi! ¡Felile Messi! ¡Gol, gol, gol! ¡Felile Messi! ¡Felile Messi! Dele como właściu لla 링 presidenta con Urbana Pi4 ¡Tarad una región con Puigduringo! La TDP, 2.000 transmisiones de fútbol en catalán. Historia, historia de la rádio, historia de la rádio catalana fue este hombre y Joaquín María Pujal en Cataluña Rádio. Donde las cosas iban realmente bien. Y nuestro, 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 también tenemos el gran momento que lo hemos visto 70 veces. Lo hemos visto 70 veces, que es aquella remontada que fue estéril, pero que lo vivimos como lo vivimos cuando estábamos en la cadena de ser con Muguts para el Barça. Rafinha para la derecha, de la tacfa a la centrada, Rafinha, la toca a Martínez, en cara arriba, dins l'área, pot haber embolido, Luisito. Gol, gol, gol. No el dona, no el dona. Gol, 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 gol ¡Gol de Luisito! ¡Gol de Luisito! Suárez en Búlick dins de la área. Posa el caparrón Luisito y barraga. ¡Ya venimos, ya venimos, ya venimos! ¡Ya venimos, ya venimos, ya venimos! ¡Ya venimos, ya venimos, ya venimos! ¡Ya venimos, ya venimos! Minut tres de la primera part. Marca Luisito, marca el Barça. Barça 1, PSG 0. Esta vuelta entre la área. Valla Iniesta, la recupera Iniesta. Iniesta disparó, el xucó. ¡Gol, gol, 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 gol ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! La jugada de Iniesta. Iniesta que la migpenja d'Esperó. Y se la fan en propia puerta. Gol en propia puerta. Se el marca Curzagua. Gol del Barça al minuto 40. ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! Barça 2. París-San Germán 0. Un pas a dos pases. Cama izquierda más. ¡Sí! ¡Gol! 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 León, 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 León! Gol del FCM! Minut cinco de la segunda parte. Gol del FCM, W asked5B. ¡Quina fava de Messi en l'exterior! ¡Reventar la portería! ¡Vala el gol de Messi! ¡Barça 3! ¡París San Germán 0! Neymar, cama dereta. ¡Ivane y el chute de Ney! ¡Gol! ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! ¡Gol de Neymar! ¡Gol de Neymar! Golás de falta de Neymar, el minuto 42, gol de falta, no gol, no. Golás de Neymar, el somni es muy complicado, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? 4-1, Barça 4, PSG 1, minuto 43 de la segunda parte. ¡Gol, gol, 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 gol ¡Sabenip! 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 Minuto 90, 5 a 1. Un gol al Classifín. La penge ahora Neymar para el Sergi Roberto. ¡Gol! 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 ¡T'estimo, Sergi! ¡T'estimo, Sergi! ¡T'estimo, Sergi! ¡Gol del Varsa! ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! ¡La remontada! ¡Ja es aquí! ¡La remontada! ¡Ja es aquí! ¡T'estimo, Sergi! ¡T'estimo, Sergi! ¡T'estimo, Sergi, Roberto! ¡Y visca la mano que te va a parir! ¡Gol del Barça el minuto 96! ¡Barça 6! ¡París en Germán 1! ¡Mans al cap! ¡Cares de estopefección! ¡Llágrimas! ¡Mujería! ¡Abraçadas con gente que no conoces! ¡Es igual, todos nos estimamos porque somos del Barça! ¡Y esto que estamos viviendo es la hostia! ¡No nos lo puede creer la gente del Barça! Sí, 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 sí. Lo veremos las veces que sea. Y es bestia, es bestia, es bestia. Es bestia porque fue un momento épico, fue un momento épico y un momento difícil, difícil de superar. Yo creo que para nosotros aquello fue un momento, aparte, es que era como el sumum de toda la locura porque lo hemos explicado, hicimos una canción para la remontada, nos lo creímos muy fuertemente y fue como que se nos juntó todo, ¿sabes? Se nos juntó todo. Y siempre lo he contado, al final, con Sergi ahí pues hay algo especial porque su mamá sabía desde hacía pocos meses que estaba con la Ela. Y claro, yo cuando marca Sergi, lo primero que me viene la imagen es la imagen de su madre a la cabeza, que ya falleció. Y recientemente, bueno, recientemente no, ya hace un tiempo. Y entonces era un poco todos esos flashes que me venían en el momento que marca ese gol Sergi de ver a su mamá, que ya estaba en una silla de ruedas, que no pudo ir al campo porque tenía movilidad reducida ya y era un poco complicado. Recuerdo que el papá de Sergi, cuando acabó el partido, subió aquí a la cabina para abrazarnos y estar ahí un ratito. Y fue duro, fue duro, fue dura. Esa noche fue un momento de una felicidad increíble y bueno, y por eso yo me rompo. Ahí hay mucha gente de, hostia, vaya numerito, no sé cuántos. No, no, no. Lo he contado muchas veces y lo seguiré contando las veces que haga falta. Yo rompo, evidentemente, de la emoción del momento, pero porque estaba muy jodido de que la mamá de Sergi le estuviera tocando sufrir esta maldita enfermedad que es la ELA y que estaba ahí. Y así lo sentimos, ¿no? Y así lo sentimos. Yo estaba al hospital Ingrasat a escoltar la radio, digo, sí, sí, no, no. Y que al final aquí esta historia cada uno la vive, cada uno la vive de su manera y cada uno la recordará siempre. Pues como el gol de Iniesta o como finales o como de esto. Pero sí, sí, y ver las imágenes del campo, ver las imágenes del campo, de la gente del estadio, cómo lo estaba viviendo, era muy bestia, era muy bestia, era muy bestia, fue muy bestia. Todos emocionados, sí, hombre, claro, sí, 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 sí. A ver, el que es culé lo vive, que es culé. Es uno de los días que lo vamos a recordar siempre, lo vamos a recordar siempre, eso. De eso no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Pues hoy que es el Día Mundial de la Radio, la radio nos ha dado mucho y nos dio momentos como estos. ¿Qué dieron aquí? Yo recuerdo estar el gol de Koeman. Hola. Ah, qué susto más pegado. Digo, ¿qué está pasando? Gerard, esa noche la viví en Tailandia. Y mamma mia, la fiesta que me metí. Mira, qué suerte la tuya, ¿sabes? Me acuerdo como si fuese ayer de ese momento donde estaba exactamente y todo. Yo estaba en el campo ese día, fue una locura. Yo no estoy yendo a comer con los suegros, voy a llegar, he hecho una madalena y cuando les digo el porqué me van a echar de caixa. ¡Va, menos lástimas, Joan, menos lástimas! Mon pare en aquest partit va a oblidar-se el seu viatge a la final del Sevilla, diu, imagina't. Bueno, para mí movim de la radio es el Benamund del Jean-Marie Bou. Sí, efectivamente, es una marca, una marca que la ha hecho. Cabina gigante para el campo nuevo. Bueno, ha habido momentos, hubo un momento que la tenía como esto, como que era como muy necesario estar en el campo. Y después, no sé, como que en casa se está tranquilo, como que los viajes, bueno, ya veremos. Barça-Mallorca-Divendras, Buit de Mars a la Snow, un divendras. Bueno, pues nada, perfecto. Han salido horarios de liga y el Barça jugará un viernes, pues es lo que tiene no tener nada por ahí. A ver, a ver qué tenemos aquí. Barça-Mallorca, viernes 8 a las 9 de la noche. Pues perfecto, viernes 8, bueno, es un viernes, tendremos programa. Pero, a ver, viernes 8 de marzo, 8 de marzo. Bueno, pues nada, nos tocará el viernes estar ahí. No, menos lástimas, menos lástimas, menos lástimas. Oye, tenemos que intentarlo de Rafa Márquez, ¿no? Tenemos que intentar a Rafa Márquez, ¿no? Que tengo, tengo, vamos a intentar, vamos a intentar. Yo creo que, evidentemente, que no nos lo va a coger, pero por si acaso, por si acaso. A torres, remisiones, faldas, sonido ambiente del campo. Ya, Sergi, pero lo podemos tener todo, lo podemos tener todo. El 12-13, tenemos Nápoles Millo jugada de Vendras. Es verdad, es verdad, es verdad. Así podremos descansar. Jugamos viernes y se podrá descansar, se podrá descansar. Sí, sí, sí. Dani Olmo ya tiene mensaje, Dani Olmo ya tiene un mensaje en su teléfono. Ya tiene un mensaje en su teléfono. Llama a Roberto Baggio, que también hace años. Dice, sí, 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 sí. Lo que es normal es que Rafa no nos coja el teléfono. Le vamos a mandar aquí un audio, vamos a mandar un audio. Rafa, buenos días, que te estamos llamando en directo, que estamos en el stream, para felicitarte por tu cumpleaños y cantarte un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que los cumplas muy felices. Te deseamos, los gigantes, todos unidos. Hostia, qué ridículo. No, espera, espera, lo voy a borrar, lo voy a borrar, lo voy a borrar, porque he hecho una mierda de canción y una jaimitada. Espera, espera, espera. He querido hacer una versión LATAM y he pegado un ridículo espantoso. Voy a volver. Hola, Rafa, ¿qué tal? Que somos los gigantes, que estábamos aquí en directo en el stream y te queríamos felicitar. Simplemente te hemos llamado por eso, no te vamos a preguntar por nada, tranquilo. Simplemente cantarte un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Un abrazo fuerte. Cuídate, Rafa, que vaya bien. Venga, ahí está, ahí está. Mi momento con la radio fue cuando Ruti destimó. Aquel momento fue inolvidable. En mis recuerdos y Joaquín María Puyal. Grande, claro que sí, claro que sí. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. No, 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 no busquéis, no busquéis, no busquéis. Ya está, ya está. Hemos hecho el punto ya más serio y ya está. Un F5 cortito y al pie. Pues nada, José Amaro, tranquilo. No hay ninguna novedad respecto a noche. Las novedades es que ha contado alguna cosita de Casado el bueno de Monfort, que está esperando que le llamen para ver si puede renovar su contrato, que hay unos cuantos por ahí, que hay ahora mismo unos cuantos clubes de primera interesados en Casado, pero poco más. Una entrevista a José María García estaría genial, Joan. Bueno, se puede plantear, se puede plantear, se puede plantear. Es poco por eso de estos medios, José María García. Joan, la jaula de ayer al final, ¿qué era? Pues nada, pues que estaban cenando, estaban cenando los tres y no sabemos ahí lo que pasó. Pero bueno, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque vienen días, vienen días de movimientos sexys. Vienen días de movimientos sexys. ¿Sabes? Hoy es mi cumple, pero como no tengo novia, nadie manda un email para que me felicites. Y mis colegas son del Madrid. Huskill, pues felicidades, felicidades, Joan. Felicidades. Disfruta mucho de tu cumpleaños y disfruta. Gerard, el planning del viernes. El planning del viernes es programa por la mañana a las 12, que hay previa de Xavi. Ah, no, no, a las 12 a lo mejor no, a lo mejor va un poco más tarde el viernes. El viernes a lo mejor va más tarde porque creo que Xavi habla a las 2 o 2 y media. Entonces a lo mejor hay programa a la 1 el viernes. El viernes estará todo el día al ver, estará todo el día al ver. Y jueves estará medio día al ver y medio día yo, media tarde, noche yo. Sí, es que viene una semana donde yo voy a tener bastantes cosas. Y vamos a ir repartiendo todos, pero estaremos, estaremos aquí, no os preocupéis. Pero yo el viernes sí que no apareceré porque por la mañana tengo grabación del programa. Y a la que acabe el programa me tengo que ir para Andorra para ver si podemos sumar aquí en medio un tercer Slam la semana que viene. Sería bonito, Joans, sería bonito que nos dieran aquí un tercer Slam a cobertura informativa. Estaría guay. Navarrosa, ¿cómo está? Bien, 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 bien. Muy liado, muy liado. Muy liado Navarro con mil cosas para arriba y para abajo. Ayer un poquito de Kings, Queens y todo esto. Y muy importante, muy importante. Recuerden mañana que toca... Mañana San Gijantín. Recuerden, Joans. Recuérdenlo. Mañana tenemos San Gijantín. Tenerlo presente. Mañana a partir de las 7 de la tarde vuelve el amor. Vuelve las declaraciones de amor o de amistad. Sanvalentín arroba gijantes punto com. San Gijantín. Mañana con el sanvalentín arroba gijantes punto com. Manda tu correo. Manda tu correo. Y déjanos los datos de la persona que quieres. De la persona que quieres. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Habría que hacer un san solterín también para los que no tenemos pareja. Bueno, pero a lo mejor tú que no tienes pareja, tienes una chica, un chico, una persona que te quieres declarar. Mañana es el día. Danos su teléfono. Nosotros llamamos de tu parte y le decimos. Oye, que Pepe quiere conocerte. Que Pepe te pide una cita. Pues vayamos, vayamos. Queremos historias originales. Queremos sorpresas. Queremos pedidas de mano si es importante. Si hay alguien que quiera pedir la mano y que lo quiera hacer en directo mañana en San Gijantín, que nos avise. Mandaremos a Navarrosa al sitio que queráis y lo daremos en directo. Declaraciones de amor. Todo esto. San Valentín arroba gijantes punto com. Hay más de 50 correos electrónicos ya. Tenemos que hacer una selección. Tenemos que hacer una selección de todo lo que venga. Porque si no, malamén. Hoy es el día mundial del soltero. ¿Ah, sí? Hoy es el día mundial del soltero. ¿De verdad me estáis diciendo esto? El día de la radio y el día mundial del soltero. Sí, dice Eva. Ah, 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 ah. Ostras. ¿Llamas al ATAM? Sí, podemos llamar donde queráis. Podemos llamar donde queráis. Ah, es el día mundial del soltero. Bueno, pues enhorabuena y felicidades a todos los sans solterinis que tenemos en el Tinder. Va loco. Sí, sí, sí. Es un día bueno. Es un día bueno. No, Luis Bou tiene fiesta. Luis Bou tiene fiesta. Algún día tiene que descansar también. ¿Eh, Joan? Si algún día tiene que descansar. Hoy Luis está descansando. Justo hoy, ¿eh? Ahora sí que ya me cagaste. Oye, Tito, play, cut, tranquilo. ¿Para pedir el divorcio también vale? Vale, bueno, si quieres pedir el divorcio no sería el día más bonito, pero vaya. El día mundial de... Yola Berrocal, digo Olson, de unido. ¿Se quedará Bou? ¿A dónde se quedará? Bou tiene un mes más. Tiene todo el mes de marzo, tranquilos. Bueno, mitad de marzo, ¿no? Mitad de marzo. Tiene hasta mitad de marzo. Le queda un mes a Luis Bou. Va a depender de vosotros. Va a depender de vosotros que se quede Luis Bou o no. No es una cuestión nuestra. Es una cuestión vuestra. Oye, San Vladimir. Ey, ey, ey. Vicente, 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 Vicente. Es que... Ojo, Eva, ojo, Eva. Ojo, Eva. Ah, que estamos en tren, Joan. ¿Esto ha sido una indirecta de Eva? ¿Esto ha sido una indirecta de Eva para que se quede Luis Bou? Pregunto. ¿Ha buscado Eva la renovación de Luis Bou tirando estas cinco subs? Presuntamente. Presuntamente. One. Two, three, four. Esa S de Gijantes, ¿eh? Me han puesto aquí las letras Gijantes. Pero no puedo tocar la cámara, Joan. No puedo tocar la cámara. Pero lo tenéis en mi Instagram. En mi Instagram lo veréis. Vamos arriba. Esto es Cortinza, ¿eh? Cortinza nos ha hecho un trabajo finísimo. Para arriba, arriba. Súbela. 3, 2, 1, arriba. 3, 2, 1, arriba. Ahora sí. 3, 2, 1, arriba. Quieto. Abajo. Arriba. Aguanta. Para abajo. Ahí está. Ha renovado Mario Malque. Ha renovado Carlos Luz, 66. Aldai. Ha renovado Cisneros, 7, 20. Ha renovado Rob Cule. Ha renovado Genesis. Ha renovado Miquel Uriol también hace un ratito, ¿eh? Ha tirado Evita a esas subs. Sí. Que tienes un nuevo amor. Así va, un nuevo amor. Gracias Mario Malque. Gracias a Kukul83. Gracias a Fitanox. Gracias a Andreu313131. Slow Captain. A Gerard FM83. Casi dos añitos en gigantes. Urikat ha tirado 100 bits. Que dio tren y lo ha provocado él. Por como una buena rata que es. Dio Cyber Gotenks. In 1968 Franzi. A la botiga Cortinas gigantes. No, vas a Cortinsa y te la hacen. Te la hacen. Sí, 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 sí. 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 Bro, ay, 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 como me duele. Bro, ay, 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 como me duele. Tu, 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 tu. Gracias Javita. El Madrid es de esta noche. Pero no lo vamos a dar. No, 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 no. Como tú. Hola Gerard, muchas gracias por las felicitaciones. Perdón que no, no te pude contestar a tiempo. Estaba un poco ocupado. Pero muchísimas gracias por las felicitaciones. Un abrazo, saludos, bye. Gracias, Rafita. Gracias, Rafita. Grande. One, two. Gracias, Poker. Gracias, Espera. Gracias, Dani. Gracias, El Caníbal. Gracias a Toni Lara, que ha regalado una suba a la comunidad. Grande Carlojo. Grande Javita. One, two, three, four, five. Con. Action. Comunicada. Vas a vivir. cks. Como tú, como tú no hay quien me comprenda, como tú, como tú no hay quien me acaricien, como tú, ni en la China ni en la Siberia, como tú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 19, 20. Esta noche no voy a abrir directo, esta noche carnaval. Carnaval, 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 carnaval te quiero. En el mundo entero. Gracias a Exba por los 16 meses. Si esta noche pasara algo, pues mañana os lo contaremos. La vida tiene que ir así. Grande Salvatore, 30 meses aquí, aguantadnos. Grande Salvatore. Gracias a Carlos, también desde Filadelfia, casi un año. Hoy es noche de Vidaló, a Vilanova, y a Sitges, la Rua de la Extermini. Te puedes dividir. Si quieres rematar el carnaval, puedes bajar a Vilanova aquí a Vidalot, o te vas a Sitges que hay a la Rua de la Extermini. Y llavors, ya una miqueta. ¿Pero no te veiem aquesta nit? Pues para un puguem, para un puguem, anirem. Gracias, Tegarrido, pero no en veureu gaire, porque anirem tapats, anirem tapats. Avui anirem dispersats a Supermans. Tegarrido, gracias por tus 10 meses, y gracias a Bosquis por tus 17 meses. Carnaval en Compostela, también. Claro que sí, claro que sí. ¿Deberíais abrir esta noche? Va a pinchar el Madrid. Bueno, pues puedes abrir tú, si quieres, y disfrutarlo. Nosotros hoy no disfrutaremos, porque tenemos otras prioridades de la vida. Y por una noche que no se abra, no pasará absolutamente nada. En Madajoz también hay carnaval, dice Josepa. Claro, sí, 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 del Pou. Tú sé que tienes carnaval, pero tú tienes carnaval todo el año, Pep del Pou. No que hay partido de vuelta en el Bernabéu, claro. Anirem fent bromes, saps? Vull dir, claro, de lo sé qué, después lo levantan y después no sacan clips. Ahora que solo están obsesionados, están obsesionados absolutamente con todo lo que hacemos, como para hacer historias, saps? Tito, no farem re, no farem re del que vols fer. No farem re del que vols fer, que ya te he llegit, ya te he llegit abans de días, ya te he llegit, ya te he llegit las cosas. Señoras y señores, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por acompañarnos esta mañana, podemos ir cerrando el trencito, que ya estamos en nivel 6, súper agradecidos, quedan 3 minutos, pero podemos... Bueno, antes hablas, mira, Saiko, 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 el cantante, Saiko? Saiko, el cantante? Grande, 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 Saiko por tu primer Prime con Gijantes, que lo hemos celebrado con una jaca, un homenaje que te hemos hecho fantástico. Gerard, enviate el correo para el casino per dimecres, supongo que ya serveix, et contestarán la semana que ve, la semana que ve et contestarán lunes, martes, contestaremos, si quieres venir al casino, publico arroba gijantes.com, publico arroba gijantes.com, allí tendréis la historia, allí tendréis la historia. Yo no sé qué hacer, dice Eva, obre, no tengas ninguna duda, Eva, no tengas ninguna duda, enreda a quien sea y bájate, y bájate. Si enviado un correo para mañana me tenéis que contestar, no, los correos de mañana no los vamos a contestar. Si se aprueba tu correo, pues lo verás en directo, Joan. Si no se aprueba tu correo, pues siempre te recordaremos, que digo aquel, y que ya hay dos solas veces, bueno, pues vente, vente. ¿Qué se te ha puesto el mail para ir al casino? Tu nombre y el DNI. Y después traer el DNI para ir al casino. ¿Vendrás al casino, Adri? Hostia, me fa ilusión, me fa ilusión. Ir reservando porque el miércoles que viene se va a llenar el casino. Que ya os dije, va a venir el pibe, el míster de aniquiladores, quiere venir a vivir allí un partido del Barça juntos, esperemos que nos vaya muy bien, y compartiremos con el pibe y con todos vosotros, con Kera, con Kiku, y al pibe a lo mejor lo ponemos allí. Si Palma de Madrid abrirá Gijantes, no, Saiko. Hoy no, hoy no, lastimosamente hoy no. Hoy que has metido tu Prime aquí, esta noche no te vamos a dar el contenido que mereces, pero el contenido que merecemos es otra historia, es otra historia. Nosotros somos tres fijos en el casino. Grande, 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 grande. Perfecto, pues nos alegramos muchísimo, nos alegramos muchísimo de que lo puedas plantear el venirte, el venirte. No, depende como Palme, no. Es que esta noche no estoy en mi casa, Joan, coño, no estoy en mi casa esa noche. Vamos a descansar, vamos a disfrutar de la vida, collons, no vamos a estar aquí. Vamos también. ¿Va a venir Culopons? No, no vendrá Culipons. Culipons no vendrá. Si quiere venir, puede venir. Si quiere venir, puede venir. Gerard, si voy con más gente al casino, envío el correo con los datos de todos. No, sí, claro. Puedes poner David más tantos, ¿saps? Sí, 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 sí. Catara, ¿on está Catara? No ha saludado hoy Catara, eh? Venga, que nos vamos. Catara? ¿Onde está Catara? ¿Está aquí tú? Catara, vine. Vine. Mira KIA. KIA aquí. KIA aquí. Fa falta un dollo. KIA aquí, Catara. Vine. Oiga. No viene Catara. Cigarros. Cigarros. Cigarros de Catarra. De Catarra. Os voy a decir una cosa. Carnaval combinados con partidos del Madrid de Champions han dado rotísimos épicos que se grabaron en su día en el picnic en Sitges. Tuvimos que bajar a un sótano del restaurante picnic para... Para... Dona, doname al huevo, doname al huevo, doname al huevo. Dona. Ahí está. Ahí está. Saluda. Saluda a Catara. Ya. Hasta luego. Cigarros. Hoy no tiene ganas, hoy no tiene ganas. Déjala, déjala. Hoy no es fuma, hoy no es fuma. Hoy no es fuma, hoy no es fuma. Un abrazo a todos. Pórtense bien. Felices fiestas. Nos vemos mañana a partir de las 12 con Luis Carrasco. Con... ¿Qué diu Xavi? Bueno, bueno, prepara, 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 Xavi, prepara. Prepara para si aquesta nit hem de fer un rotísimos. Allá al picnic o al Sofía. Al Sofía by picnic. Estad atento. Mañana Luis Carrasco, Dongú, Marcet y alguna sorpresa más. Nos vemos mañana. Sean... Sean felices. Vivir bien, vivir bien, vivir bien. Bien. La otra también, solo junto. La otra también, solo junto. Lo he hecho donde estoy y no vas de frente. Es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. Tiempo. Lejos, sin sentido, me arrebaltan tus latidos y tu voz. Y ya no puedo. Aunque no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y hoy otro y no, si no estás. Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre. Estoy lleno de seducción. No me sirven tus pocas señales. De nada es como antes. Olvido de queso. No me sirven tus pocas señales.